... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Bueno, ha sido el primer día de esta campaña electoral... ...que está marcado por ese dibujo de una España ingobernable... ...que nos dejó el barómetro sobre estimación de voto... ...el Centro de Investigaciones Sociológicas. Los candidatos se han puesto en marcha con un objetivo... ...gastar la atención y convencer a ese 32% de electores indecisos... ...que aún no han decidido a quién van a apoyar en las urnas... ...el día 27 de junio. El que más votos consiga de ese tercio de electores... ...puede quizá modificar de forma sustancial incluso... ...el resultado de la encuesta del CIS. ¿Los candidatos del PP y del PSOE qué están haciendo? Pues están, como han visto, apelando a la utilidad del voto... ...al voto útil. ...quieren consolidar, en el caso de los populares... ...la senda del crecimiento, la estabilidad, la creación de empleo. En el caso del Partido Socialista, bueno, pues para recuperar ese espacio... ...de la socialdemocracia que han perdido aparentemente... ...y frenar esa aventura populista de Podemos e Izquierda Unida... ...que como había dicho Pachi López, el presidente del Congreso... ...podría llevar a España a la quiebra. Precisamente en este sentido, al hilo de esas palabras de Pachi López... ...presidente de la Cámara Baja, que según por cierto... ...la encuesta del CIS, ¿podría perder su escaño por Vizcaya... ...aunque él está convencido de que no va a ser así? Cristina Blanco nos va a plantear la pregunta del barómetro. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues precisamente, tras el sorpaso que nos presenta el CIS... ...y esas palabras de Pachi López... ...nosotros, como cada noche, les queremos preguntar... ...si ustedes creen que Podemos, la formación morada... ...ahora en coalición con Izquierda Unida, Unidos Podemos... ...podría llevar a la quiebra a España. Como siempre, abrimos líneas telefónicas y dos números... ...si creen que sí, 905-855-001... ...si opinan que no, mismo número, acabado en 002... ...y desde ya les leemos en nuestro Twitter... ...arroba el cascabel 13TV. Muy bien, esa es la pregunta del barómetro. Esta noche también vamos a comentar... ...el escabroso caso que salpica, entre otros... ...al guardameta de la Selección Española de Fútbol... ...David De Gea, y al delantero del Atleti de Bilbao... ...Iker Muniain. Están señalados por una joven, testigo protegida... ...de un caso, ese caso que llevó a la cárcel... ...al sujeto depravado del porno conocido como Torbe... ...le acusan de haber sido objeto de abusos sexuales y físicos... ...por parte del jugador del Atleti de Bilbao... ...en un hotel de Madrid, siendo en este caso... ...el guardameta del Manchester United y de la Selección... ...¿quién habría procurado, en contacto con el tal Torbe... ...que se produjera el encuentro? La acusación de la chica también señala... ...a otro jugador al que no identifica... ...quien asimismo habría estado en la misma habitación... ...del Hotel Madrileño, coincidiendo con... ...con una concentración de la Selección Española de Fútbol... ...SU-21 en 2012. La acusación es bastante grave. La policía, según la información desvelada por el periódico... ...eldiario.es, le da máxima credibilidad... ...pero, quizás por ello, sorprenda... ...que la misma policía, que le da esa credibilidad... ...no haya tomado declaración. En todo este tiempo, desde la detención del expendedor de pornografía Torbe... ...a estos jugadores señalados por la joven que denuncia. David De Gea ha comparecido esta tarde en rueda de prensa... ...en el lugar donde se concentra la Selección Española de Fútbol... ...para afrontar la Eurocopa... ...que por cierto ha comenzado hace una hora en Francia... ...y ha dicho que todo es falso... ...que está muy tranquilo... ...y que no ha pensado en dejar el equipo nacional. Después vamos a analizar este caso con algunos invitados... ...así que saludo ya por esta parte a José Luis Pérez... ...buenas noches, José Luis. Buenas noches, me siento un poco maruenda. ¿No te sento algo? Sí, sí, estoy un poco... Además, no me diga que no está usted fresquito, relajado... ...compré, por favor. Hoy esto parece, vamos, va de en vano. No parece ni a mi mismo plato. Hoy sí parece esto va de en vano. Ángel Espósito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos hemos visto a primera hora de la mañana... ...y qué alegría vernos y de encontrarnos por la noche. Muy temprano, sí, bueno, es una manera de... ...de un estudio de radio a un plato de televisión. Sí, eso lo he visto muy tempranito con Herrera esta mañana. Sí, sí, sí. Tiene mérito de ver dos veces, porque viaja más que el baúl de la Piquer. ¿Cómo? También es cierto. Está más perdido que el barco de la Raúl. No, perdido no. Bueno, perdido en otro sentido. Perdido de tu es. ¿Por ahí recorriendo el mundo? Eso sí. Por supuesto que sí. Bueno, está ya Paco Maruena también, Paco. Buenas noches. Ya me has quitado el sitio, pero es igual. Como es por una buena carta... Sabes tú que el que se va a Sevilla pierde la silla. Y usted ha llegado tarde... Y conociéndote a ti... Pues ala, ahí te quedas, Maruena. ¿Me quiero saludado o no? ¿Me quiero saludado? Ah, perdón, ¿usted? ¿Es que no le he saludado a don Carlos? Bueno, no sé. Soy bastante aparente. Bueno, bien, bien. Ahí queda eso. ¿Cómo va la venta de su libro, por cierto? En la tercera edición. Bueno, sé que hay interés, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo sacaste? Sí, prácticamente a día por edición. Muy bien. Bueno, bueno. Cristina Bravo nos sugiere un lugar muy agradable... ...para disfrutar de la cocina de mercado... ...está pegadito a las ventas... ...a la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Vamos con ello. De hoteles va la historia que enseguida le vamos a contar. De hoteles en Madrid hace tres años, concretamente. Pero antes, ¿cómo está el barómetro? Cristina, por favor, cuéntanos. Pues a la pregunta que les hacíamos hoy a nuestros telespectadores... ...si cree que Podemos llevaría a la quiebra a nuestro país... ...el 53% cree que sí. Y además, en Twitter nos advierte, por ejemplo, Pepita dice... ...totalmente, me da miedo solo pensarlo... ...y Derastec nos dice que a la ruina y sería España la segunda Venezuela. Bueno, les presento a los que se incorporan al programa... ...Carmen Tomás, buenas noches, Carmen. Bienvenida. Antonio Larcó, senador, buenas noches. ¿Usted repite, no, como candidato? Pues sí. Yo sigo siendo senador ahora. Ya, por eso, usted es senador y... Yo estoy en la comisión permanente... Claro. ...y luego sigo... Pero repite como candidato, ¿no? Estoy... ¿No es senador autonómico? No, no, no. Esos tienen ya continuidad, esos tienen ya plaza. Sí, no, nunca ha sido autonómico. Y Alberto Sotillo, buenas noches, Alberto. Buenas noches, encantado. Bienvenido también a ti. Y nos acompaña el letrado Marco García Montes. Buenas noches, Marco. Buenas y santas noches. Que le hemos cazado a lazo casi recién llegado... ...para que nos hable del caso que vamos a abordar ahora... ...y que tiene que ver con estos titulares. Seguida presento a mi siguiente invitado. Tiene que ver con estos titulares. Vean ustedes, miren. Implican al portuero de la selección española de fútbol... ...David De Gea y a Iñaki Muniain. Iñaki o Iker Muniain. Iker Muniain, efectivamente. Jugador del alete de Bilbao, delantero, buen jugador. En un caso de abusos sexuales relacionados con el caso Torbe. ¿Quién es Torbe? Torbe es un tipo depravado, este tipo que, en fin, ha hecho dinero a costa de la pornografía. Está detenido, por cierto. Porque además ya en su caso concurren agravantes... Está detenido, está detenido, carcelado. Porque concurren agravantes mucho más tremendos, dentro de todo lo escabroso en lo que se mueve. Está hablando de trata de personas y, además, abuso a menores. Abusos sexuales a menores, prostitución de menores, etcétera. Todas son las acusaciones que pesan sobre este sujeto. Una testigo protegida dice que fue víctima de esos abusos sexuales por parte del jugador Muniain y que el que había hecho de contacto había sido De Gea. Otro titular dice que una testigo protegida implica a los futbolistas en el caso del empresario. Implica a De Gea y Muniain en un turbio caso de prostitución y de menores. Pero esto se había dicho a primera hora de la mañana. No parece que haya menores en esto, en lo que afecta a los futbolistas. Muniain y De Gea implicados por una testigo en un caso de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Vamos a saludar a Felipe del Campo, que es nuestro compañero de deportes en TCTV. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Mira, yo pensaba hoy decirte que España juega el próximo lunes, que ha empezado la Eurocopa. Y, sin embargo, este es el titular. Escándalo sexual. Y en la portada Iker Muniain, que no es un jugador de la selección española actualmente, pero que sí coincidió con David De Gea en la selección sub-21. Y el portero de la selección, que estaba en el debate de saber si iba a ser o no titular. Y no pensaba nadie que el titular iba a estar envuelto en un escándalo sexual. Bueno, Felipe, vamos a ir por partes. En primer lugar, De Gea ha hablado, lo último es eso, De Gea ha hablado esta tarde. Él ha dicho que todo esto es falso, ¿verdad? Los dos. Primero De Gea, hace nada, hace apenas media hora. Cuéntame. De Gea ha declarado que es falso, que no tiene nada que ver, que es mentira. E Iker Muniain hace apenas 40 minutos ha colgado en las redes sociales su siguiente declaración. No tengo nada que ver con esta historia. Nos ponemos en antecedentes y vemos que ha ocurrido en una tarde que ha sido frenética con declaraciones, con acusaciones y con todas estas cosas. Pasaban 10 minutos de las 2 de la tarde cuando el diario Punto Es lanzaba la exclusiva. Una testigo protegida implica a los futbolistas De Gea y Muniain en el caso del empresario porno Torbe. La víctima contó a la policía que fue obligada en 2012 a mantener relaciones sexuales con Iker Muniain, jugador del Athletic Club de Bilbao y otro futbolista en contra de su voluntad. Una cita que habría contratado David De Gea, guardameta del Manchester United que al parecer no participó en ese encuentro. En esa quedada la joven sufrió abusos físicos y sexuales de ambos jugadores. La policía da alto grado de credibilidad a las dos declaraciones que hasta el momento ha hecho esta joven y también a la de otras dos víctimas que también sufrieron abusos sexuales por parte de los futbolistas. Torbe le manifestó que tenía que estar con los futbolistas, teniendo que acceder a todo lo que ellos quisieran y que cobrarían bastante dinero. Ante la negativa de Testigo Presencial 3, Torbe la cogió fuertemente del brazo no dejando réplica. Poco después salía a la luz el nombre de un tercer futbolista, otro de los implicados en este escándalo. Isco Alarcón, jugador del Real Madrid. El Mundo y el Confidencial le señalaban como otro de los participantes en estos abusos sexuales. Podría haber incluso hasta un cuarto futbolista relacionado con todas estas citas. Tanto la chica nueva como la Testigo Presencial 3 fueron abusadas sexualmente por parte de los chicos, ya que si se negaban eran agredidas físicamente por ambos. Así como tras finalizar con los deseos sexuales de ambos futbolistas, estos profirieron amenazas para que todo lo sucedido en esa habitación de hotel nunca saliera a la luz. Ninguna de ellas cobraron nada por todas las agresiones físicas, sexuales recibidas, llevándose todas las ganancias Torbe. Hasta el momento no hay ninguna imputación. Ignacio Allende Fernández, más conocido como Torbe, el empresario porno continúa en prisión desde el pasado mes de abril por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y hasta ocho delitos más. Él se encargaba de contactar con todas estas jóvenes, las grababa, las amenazaba y las obligaba a mantener contacto sexual, entre otros muchos, con estos futbolistas. Lo que está claro ahora, Antonio, es que hay conmoción, que es un escándalo de primera magnitud, no solo por los hechos, sino por el momento. España está a tres días de jugar la Eurocopa. Es verdad que los dos futbolistas han estado contundentes. Es falso, es mentira. Y también es verdad que han pasado cuatro años. Y que se descarta algo que se ha rumoreado durante la primera hora de la tarde, que había menores. Al parecer, es un dato importante. A eso me referí yo. Sí, ahí parece ser un conocimiento, a través de Twitter, de este sujeto, de este depravado tal Torbe, no sé si con Muniain, pero sí con De Gea. No se conocían, al parecer. Sí, al parecer. Al menos se han intercambiado comentarios en Twitter. Era Muniain el que estaba interesado y De Gea hace de enlace con el director de cine porno Torbe para que pudiesen tener contacto con las chicas. Lo que está claro es que esto oscurece, pone de relieve que en la selección española ahora mismo el foco está más pendiente en lo que ha ocurrido esta tarde con el caso de De Gea que en el próximo debut del próximo lunes. Eso sí, escuchen bien a De Gea, que es contundente. Ha dado la cara, seis y media de la tarde aproximadamente, todo el foco está puesto en el portero de la selección española y así respondían a las preguntas. Era el hombre más buscado, todos querían escuchar su versión y David De Gea quiso darla. Tras la rueda de prensa de Bellerín y a Duritz llegó su turno. Con rostro serio pero rotundo y conciso, De Gea asegura que es inocente. Soy el primer sorprendido con esta noticia y bueno, pues desde aquí desmentirlo y nada más, es una mentira y una falsedad. Pero la prensa insiste y De Gea también. Es algo falso todo lo que está saliendo en la prensa y bueno, pues se quedará en manos de mis abogados. Serán ellos los que se encarguen de la defensa del portero, que se ha visto sorprendido por esta dura información que le vincula a ese supuesto escándalo sexual. Si cabe me da más fuerza para estar aquí con la selección, gran apoyo también de mis compañeros y bueno, pues con muchas ganas de poder disputar este europeo. A tres días del debut de España en la Eurocopa, el portero asegura que tiene la conciencia muy tranquila y está listo para jugar. Esto está en manos de mis abogados, ya lo he dicho. Yo estoy muy, muy tranquilo, sé lo que he hecho con mi vida y nada más, sé que es todo falso. Para él, el objetivo de estas informaciones está claro. No tengo ni idea de dónde puede venir algo así y cómo ha podido, puede estar esto en prensa, yo creo que es una manera de tratar de ensuciar la imagen de alguien. Ahora De Gea solo contempla una cosa. Sé que es falso, así que nada más, seguir hacia adelante. Será la justicia la que decida si David tiene o no tiene que declarar ante el juez. Ahora la duda, Antonio, saber si la madeja o el hilo de la madeja se corta o sigue desenrollándose un poco más. Bueno, sí que hay una relación causa-efecto entre el hecho de que haya aparecido y esta noticia. Ha sido publicada por el diario .es, en exclusiva, o en primicia en este caso, y exclusiva a la vez. Y coincide con el momento en el que el Real Madrid ya descarta el fichaje de David de Gea, parece ser, ¿no? Sí, sí, sí. Se queda con Caillor Navas y coincide con el arranque. Justo hoy ha comenzado la Eurocopa, ¿no? Sí, para situar a los espectadores. El debate en este momento estaba en la portería. Claro. Estaba confirmado prácticamente que David de Gea iba a ser el portero titular de la selección española el próximo lunes. Pero es que faltan solo tres días. Y esto puede hacer pensar al seleccionador que la cabeza de De Gea no esté 100% en el partido de lunes frente a la República Checa. Efectivamente. Bueno, voy a preguntarle a Marco García Montoya. Ahora opináis todos sobre este asunto. Pero uno de los aspectos que destaca la información del diario .es es que en este informe o atestado de la policía, que se le entrega al juez dentro del caso universal este, la operación universal que afecta al tal Torbe, se dice que se le da una enorme credibilidad a la persona que denuncia esto, a la joven testigo protegido que ha denunciado. Efectivamente, estos presuntos abusos sexuales, vejaciones, etcétera, etcétera. Y entonces nos preguntamos, este señor está detenido, el tal Torbe. La policía conocía estas declaraciones desde hace ya, probablemente hace ya tiempo, meses incluso, las conoce, ¿no? ¿Cómo es posible que si es tan grave el asunto, aparentemente, y se le da esa credibilidad por parte de la policía, la policía no haya tomado declaración, sobre todo a Iker Muniain, que es el que supuestamente, según la denuncia, es el que comete esos abusos sexuales. No dejé a que hubiera sido algo así como un intermediario, el que les ha puesto en contacto, o el que pagaba, etcétera. Pero él no participó de esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí... Todo esto es sorprendente, extraño, confuso, no sé, llamativo. El jugador número 29 instruye lo que se llama la Operación Universal, que tiene cinco tomos, y en esta operación se van sumando investigaciones de la policía. Aquí, por ejemplo, en uno de los... En esta publicación aparece, literalmente, la declaración de este testigo protegido número 3. Ahora entraremos... En el diario. En el diario. Y a mí me sorprende que sea la jefa de la policía de la región de Murcia, la brigada de extranjería... ¿Qué es donde le toman declaración a esta chica? Efectivamente. A la testigo protegida. Sin embargo, luego aparece la brigada central contra trata de seres humanos, que es la que está especializada, a nivel de todo el reino de España. Los hechos se remiten al año 2011, y el problema que se plantea con estos procedimientos es que si aparece una testigo protegida ahora, la policía tiene que darle, por lo menos, credibilidad. Al testigo protegido, con el conocimiento del juzgado, se le otorga un estatuto de Tepe, en este caso, Tepe número 3. Esta mujer declara, se borran de la propia declaración, se borran partes para que no se puedan con estas... Identificarla. Se le garantiza su anonimato. Si declara ella por videoconferencia hasta el juicio oral, declarará con los ojos pixelados y con la voz totalmente modificada. Y luego, cuando se llega al juicio oral, el abogado puede pedir que se levante la identidad para ejercer el derecho de defensa, pero solamente para él. Su cliente no puede verla, el abogado puede verla. Entonces, claro, tenemos un problema. Se dice que este elemento, Ignacio Allende Fernández Torbe, las coaccionaba ellas para que ellas tuvieran relaciones sexuales. Aquí viene el primer problema. Si ellas iban coaccionadas y el que tiene relaciones sexuales con ellas no lo sabía, evidentemente, entiende que son consentidas. Segundo punto, hay unos WhatsApp que la verdad es que son, por lo menos, ilustrativos. Ahora hay que ver si han sido o no han sido manipulados. Pero luego, el perfume que esto nos trae es evidentemente raro, sobre todo por la lejanía en el tiempo. También es cierto que si los testigos han comparecido hace 10 días porque tenían miedo, tienen su derecho a hacerlo. Y luego, valoración del testimonio del testigo protegido. El Supremo dice que con muchas cautelas, porque es un testimonio, ahora que si es veraz y no está perjudicado, no es espurio por venganza, motivos de etcétera, pues tiene que ser... Motivo económico, etcétera. Pero con la declaración de un testigo protegido, siempre que esté corroborada con elementos periféricos, por ejemplo, cuando dice que el año 2012 en un céntrico hotel de Cinco Tierra de Madrid estuvo con Iker Muni a ir, pues Iker Muni dice que estaba jugando en Burgos, evidentemente, es el tema falso. Ahora, lo que sí que es normal es que la policía no les tome declaración. ¿Es normal que sí que no haya tomado declaración? Sí, porque como es un tema tan delicado, el juez lo que hace es mandarlo al juzgado y que el juez que tiene cinco tomos valore si hay más elementos periféricos... Pero el problema que tiene esto, como siempre en este país, es la pena de telediaro que ya le ha caído a esto. Se ha filtrado ya. ¿Es que no les llama a nadie? Si tú le llamas a declarar y puede decirle a usted, esto si no lo tiene nada que ver, si le das credibilidad a su testimonio, borrase del sumario todo esto. Pero es que hubiera quedado siendo un rumor. Yo creo que esto es importante. Nosotros en la radio, nuestro jefe de interior ha hablado con la policía, con los investigadores de este caso. Y ellos le han dicho, hombre, si le damos tanta credibilidad hablando de un delito tan grave como del que se está hablando, es que vamos de inmediato y les detenemos. Eso es lo que no concuerda. Eso es lo que no concuerda. ¿Es un delito, José Luis? Es que ellas, vamos a ver, ellas sí que hablan de conocimiento por parte supuestamente de todos los jugadores. Porque ellas dicen que el depravado este del Torbe estaba en la misma habitación y que ellos conocían efectivamente, incluso ella en la denuncia ante la policía, la testigo protegida número 3, dice que la obligó y que la amenazó al propio jugador. Ese sería el delito. Porque contratar los servicios de una prostituta no es delito. Y si esta prostituta está amenazada por un tercero, ellos no lo saben. Pero ella dice que el jugador abusa de ella y que después la amenazó. Lo que resulta extraño es que contraten a una prostituta por medio de un tal Torbe y que esta no les cobre. La prostituta te cobra. Entonces, si no le cobra, ¿a qué viene todo ello? Entonces, claro, el tema es mucho más delicado y lo que va a hacer el juez es un problema que tienen las querellas que puedan plantear. Si plantean querella por calumnia graves, el juez de la querella suspende todo hasta que expulence el juez del 29. Porque el juez tiene que decir si están o no están investigados o si lo van a hacer en un futuro. Entonces, el tema es mucho más delicado de lo que parece porque cuando dicen, meto una querella, suspendo todo. No, no. El juez que conozca de la querella dirá, suspendo todo hasta que el 21 me diga si es o no el tema. Porque estamos diciendo, injurias, me han imputado un delito falsamente. Cuidado. Me lo imputa la policía. Me lo imputa la policía y a ver qué dice el juez. Entonces, el tema es complicado. Pero ha salido algún nombre que no está ahí tampoco. Bueno, ha salido mucho el nombre. Porque es verdad que a lo largo del día, Isco, por ejemplo, no estaba. Ha salido luego solamente en algún medio por el diario. Y no con los nombres porque también ha aparecido un director de cine que ha hecho películas como Torrente, para que nos entendamos, y ya ha planteado querellas contra Antena 3 porque ha dicho Antena 3 que al parecer estaba metido en toda esta pomada. Que estaba metido, no, es que ha ido más lejos porque había hecho cameos el asqueroso este, el Torbeste. Es que no me sale ni el nombre, ¿verdad? Y Santiago Seguro ha anunciado que van a recibir unos cameos en las películas. Por eso, cuidado con hablar de cosas que afectan a personas. Pero fíjate, lo hacemos continuamente. Este es lo terrible. Vamos, perdona, Paco, que no había terminado. O sea, a ver, yo como periodista, pues oye, pues chapó si te dan la papela y lo publicas. Pero yo creo que estamos ya en un momento en el que ya vale todo, en el que los nombres salen antes de que les llame nadie, se emmerda la gente, su vida, su familia. A este DGEA que yo lo he visto en la rueda de prensa, dice, lo primero que he hecho ha sido llamar a mi familia. Claro. Claro, porque es que decirle a mi familia, oye, tranquilos, que no he hecho nada, que me conocéis y tal. Pero es terrible ver a una persona indefensa totalmente, con todo el día dándole en todas partes. Esto tiene... O lo hago un momento. O puedo yo... No, yo quería entrar en el tema que es muy delicado, ¿no? Al final es el honor de las personas, ¿no? En este momento estamos en una indefensión todos absoluta y enlaza con otros debates que hemos tenido aquí al respecto, ¿no? De filtraciones parciales, interesadas, completas, que no dan derecho a poder defenderse, un proceso sea verdad o mentira, y entonces quedas absolutamente destruido, porque además hay un fenómeno nuevo, ¿no? Y es que los periódicos, no es por defender esta televisión, las radios, tienes detrás una responsabilidad corporativa, pero en los digitales en general hay una carrera absolutamente ya delirante para ver quién suelta la exclusiva más gorda. Cuidado, ¿eh? Y entonces, claro, yo para... Oye, luego tengo demandas, que me pasa a veces que publicas algo, etcétera, o alguien que dice, escribe algo, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que una vez que acabe todo este periodo debería haber una reflexión, no de limitar la libertad de expresión. Yo siempre, cuando daba esta asignatura, decía a mis alumnos que iban a ser futuros periodistas, entre ellos estuvo a punto de estar tu amigo Évole, ¿no? Les decía siempre lo mismo, el ser periodista no es un pase de libre circulación por el código penal. Yo creo que se está perdiendo un poco el norte. Primero, nos empeñamos en mezclar los tiempos. El tiempo periodístico, Carmen, yo si me dan una noticia, y soy periodista también, aunque no ejerza, pienso primero en la persona, lo digo de verdad, eso se aprende, es un principio ético. Pero segundo, el tiempo periodístico y el tiempo jurídico lo queremos unir. Son tiempos distintos y se crean unas disfunciones gravísimas, y aquí, hoy, aquí en la 13, pone escándalo sexual, no pone supuesto escándalo sexual. Es que yo creo que estamos... Primero, ese es un delito tan execrable que no se puede... Bromas, la justa. Si lo es, hasta el fondo. Pero lo que no puede ocurrir es que... Yo no creo en las casualidades, ¿eh? Y menos en un mundial de fútbol. No creo, no creo. Yo tengo muchos años para creer en casualidades. Las causalidades. Bueno, no, sí. Las casualidades la gente nos entiende. ¿Cómo es posible? Que no haya ninguna imputación. Esté condenado. Está relacionado con un mafioso, que yo tampoco digo el nombre, primero, porque soy malo para los nombres, pero segundo, es que no lo quiero decir. Y no tiene ninguna acusación. Todo el mundo le ha puesto escándalo. ¿Pero cómo que escándalo es? Ojo. No, no, supuesto escándalo. No, no, no. Escándalo es porque se deriva un escándalo de todo lo que se ha publicado. No, no, supuesto. Para mí es un escandalazo. No, perdón. Otra cosa es que haya o no, detrás de todo esto, yo no tenía ninguna lección de periodismo. Pero para un periodista es supuesto escándalo. Probablemente el apellido sexual está entredicho, pero escándalo es porque... A ver, Alberto, un momentito, Alberto Peláez. Digo, Alberto Peláez, madre, mi amigo Alberto Peláez. No, no, Alberto Sotillo. También es de saga periodística. Peláez de los Peláez de toda la vida y Sotillo de los Sotillos de toda la vida. A ver, la clave es que efectivamente la prostitución como tal en España vive una situación de alegalidad, pero la clave de lo que se investiga es ese punto de extorsión, si efectivamente era absolutamente libre o no y cómo llegaron a esa situación. Ahora, ¿qué es escándalo? Es irremediable que es un escándalo. Los whatsapps están ahí y es obvio que la policía lo primero que habrá hecho, suponemos, es rastrear la veracidad de los mismos. Y es cierto que ahí vemos que De Gea no participa, pero le implica a Muniain, o sea, es que le implica a un amigo. Y vemos los tweets de esa época y la implicación periodística está ahí. Porque los tweets, por ejemplo, son públicos. Entonces es imposible no ver la información y no trabajar con ella. Ahora, por encima de todo esto, está lo que le queda al ciudadano español que dice, ¿de verdad? ¿Todos los futbolistas tienen que estar en este tipo de, entre comillas, diversión? O sea, no hay otra diversión para nuestros grandes futbolistas que no sea ese tipo sexual. O sea, ya más allá de la legalidad o la ilegalidad. ¿Todos tienen que estar relacionados con estas cosas? Es terrible. No, sí, sí, sí. No todos, pero todos los escándalos que vemos tienen que ver con esto. Es una depresión. A mí lo que más me asombra es que la policía que está tan segura y que le da a la testigo protegida esa credibilidad absolutamente indubitable, no diga, por ejemplo, dónde se ha producido ese problema. ¿En qué hotel? ¿Qué día? Lo que según José Luis no es de a mi indubitativa. No da tanta credibilidad. Si no es en público, no hay delito por eso. Por lo tanto, no lo investigan. Esa parte básicamente de lo que puede ser un atestado, es decir, el policía ante el que el testigo protegido número 3 relata lo que según ella sucedió, ese policía le cree. Pero luego la policía dice, pues no me acaban de casar todos los datos de los que dispongo y no hago nada más. Claro. No hago nada más. Claro. Perdón, un momento, Marco. Sí, claro que sí. Es que tú a mí me atropellas con una moto y el atestado que hace la... Dios no lo quiera. Ni va a ser así. Me atropellas con una moto y lo primero que hace el atestado de la policía es decir, el señor tal ha atropellado tal señor en tal sitio a tal hora. Y resulta que ahora aquí se habla de un hotel de cinco estrellas que hay en Madrid no sé cuántos. Pero es que no es exactamente así. No sé. No. Por ejemplo, tú irías ante un policía y dirías, este señor me ha atropellado con una moto. Eso lo sabrá la policía. No es el policía que está viendo el atropello en este caso, evidentemente. Es que la declaración de la policía, yo a mí me parece y lo digo... O sea, ¿tú crees que en ese atestado debería figurar el nombre del hotel? A mí me parece que este gordo, infame que ha aparecido en la televisión es un chantajista. ¿Puedo decir que es el horror? Bueno, ese está en la cárcel. Huele a chantaje. Huele a chantaje. Carlos, hay tres puntos que esto es una exclusiva y no me voy a poner ningún punto que es de todos nosotros. La incorporación al sumario del relato de esta testigo protegida de otra que es la número dos que tiene 17 años se hace en noviembre del año pasado. Pero nótese lo más importante. La menor no implica... Era la otra que estaba en la habitación. Era la otra que estaba en la habitación. Que iba a ganar mucho dinero, pero en este caso no está. Pero ahora no está. Y casi no... No fue objeto de abuso. Claro, por eso. Pero en la habitación había más de una. Pero nótese que es lo más importante y se puede ir a la cámara a cogerlo es que esta filtración no viene de la policía. ¿Y por qué motivo? Por supuesto que no. Y mi querido amigo Paco Maruendo lo va a ver como yo. Porque tiene un número de folio del sumario. El 16... Ahí viene el lío. Y en este caso viene el folio 1001. Otra vez más. Es decir, no empecemos a dar a la policía cañada cuando tiene número de folio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto está en el juzgado. Y esto viene del juzgado. Entonces, ahora tendremos que esperar a ver el juez qué valor le da. Hombre, desde noviembre hasta ahora yo creo que hay tiempo para darle valor. Hombre, por favor, desde noviembre hasta ahora. Ahora. Hay que verlo. Hay que verlo muy grave, además. Para ver si ese día el futbolista... Pero que esto viene del sumario, no de la policía. Pero vamos a ver. Esa es la pregunta. Es que perdona, Carmen. Ya ha habido tiempo para ver si el futbolista estaba ese día en Madrid. Por eso estamos diciendo que todo esto... Porque si esta declaración viene de la policía, si esta declaración viene de la policía, viene su número 16. Y si esta segunda declaración, esta primera de Murcia, viene de la brigada central contra trata de seres humanos, vendría sin número. Entonces ellos, cuando llega esta declaración al juzgado, el juez le da el número. En 2011... Me pides que te... Que te da una pregunta. ¿Qué fecha es el día de autos? No viene fecha... No viene fecha... Pero vendrá mañana, Carlos, porque lo que está claro es que el periodista tiene... Ahora no vamos a plantear de todo. Si es el 12 de octubre, la selección española de 71 estaba localizada y con la entrada... No periodística. Pero es que la acusación es penal. Aquí hay un abogado. No hay ninguna broma. Es que hay delitos todos. Extorsión. Pero perdona, José Luis, hay extorsión, proditución, pornografía infantil, trata de seres humanos, contra salud pública, blanqueo de capitales y hacienda. Casi nada. No solo que la afecta a este sujeto al depravado. Al torno, al depravado. Es importante que lo que nos dice la policía, la policía nos dice vamos a ver si tenemos la seguridad de que alguien ha cometido esos delitos. Es que no hacemos nada más ni más deligencia. Vamos directamente y detenemos a la policía. Ya lo que pasa es que con tres años de perspectiva, si no es flagrante, prefieren que sea el juez. Yo, entre el depravado gordo este virrioso que ha aparecido aquí y de Gea, Isco, y el... Yo no mencionaría más nombre que ya demasiado ha salido. Es verdad. Pero si no hay que poner... No hay que poner la mano en el fuego por nadie. Hay que esperar a que un juez diga algo y ya está. Pero con un efecto si no es yo me fío de fulano, yo me fío de mengano. Que no... Que no pongo la mano en el fuego es por el... Sí, pero aquí ya el efecto multiplicador está hecho. Diga lo que diga el juez, haya o no haya delito, mil y pico millones de ciudadanos de este mundo saben que hay un portero que se llama Egea, que es español además, que está acusado directamente de violación. No, no, no. Él... Bueno, perdón, perdón. ¿Quiere que se quede otra cosa? No, perdón, Andrés. ¿Quiere que se quede otra cosa en la gente normal? Piensa que es una violación porque va a pensar que son matices. Mil y pico personas de Ciudadanos están diciendo ¿sabes qué pasa? Que yo he sobremojado porque ha habido muchos casos. Por eso... Que lo más relevante de todo esto es lo que ha contado antes el letrado que Fareso está aquí y es el hecho de que este sumario que es del noviembre, noviembre... Cuatro noviembre. Del cuarto de noviembre. De sido protegido. Esto estaba ya en el juzgado hace nueve meses. La del dos. Que sea ahora, justo cuando empieza la Eurogrupo. ¿Cuánto día? Porque si en nueve meses la policía no ha investigado más ni ha tomado declaración a las personas mencionadas por las testigos protegidas, hombre, pues habrá que sospechar que todo esto... Sí, pero... Puede que haya una buena buena. Hay que también decir que la Tigo Protegido si lo que dice se corrobora con temas periféricos el tema es delicado. Pero lo importante es que cuando salga deje a jugar le van a decir de todo que es lo más triste. Bueno, señores... Y si es falso y que falla a la cárcel con ella. Vamos a ver, Felipe, que no podemos olvidarnos de la selección. Efectivamente, ¿esto cómo ha influido en el ámnimo de la selección? Que por unos corazones o por otras, Casillas vuelva a tener opciones de ser titular. Lo habíamos adelantado estos días en el informativo. Yo lo dije esta mañana en el programa de adera, Felipe, me preguntaron ¿quién va a ser el titular? Digo, Casillas. Pues fíjate. Ahora se ha sembrado la duda. El cuerpo técnico piensa, y esto es información, si a De Gea le puede afectar no solo lo que ha pasado hoy, sino lo que puede pasar en las próximas horas. Felipe, le ha afectado a Benzema, ¿eh? Hombre, le ha afectado a Benzema que no está con su selección en el programa. Pero si no le ponen, será como que la selección le hace culpable. Yo soy Casillas. Le tienen que poner para que no sea condena. Benzema está en curso, digamos que en un caso con muy mala pinta. Yo creo que va a depender del portero. Es decir, yo creo que del Bosque conociéndole va a colocar a De Gea de titular. Otra cosa es que el portero diga, míster, no estoy en estos momentos como va a ponerme. Pero si no está... ¿Cómo ha acabado por cierto el Rumanía a Francia? Pues a falta de unos minutos iban a empate a uno y he tenido que entrar en el plató. 2-1 ha marcado Francia al final. 2-1 ha ganado Francia. Pues Francia 2, Rumanía 1. Es que ha entrado justo con el partido. Sí, sí. Está más interesante que acabáis. Pues así ha comenzado este campeonato de Europa de fútbol. Vamos a que ver el tema. Un dato que me decían los compañeros de deporte de COPE. Los jugadores de la selección apoyan sin fisuras totalmente a De Gea. El cuerpo técnico. Y han creído a pies juntillas. Después de analizar los datos con la serenidad que da el tiempo transcurrido entre el momento en que aparece la noticia y todo lo que ha ido apareciendo posteriormente y los comentarios de una persona relacionada con el mundo del derecho y lo que vosotros entre todos habéis aportado es evidente que la dimensión del escándalo en estos momentos es mucho menor que a las dos. Las pistas de que los dos futbolistas digan que es rotundamente falso pues va a haberse cañado. Bueno, ellos pueden pero aún así es verdad que entonces ya las cosas no tienen la dimensión que aparentemente tenían a las dos. Sabes que hay tres casos por lo menos que pueden abonar a la posibilidad de que esto sea cierto. Uno, el caso de Alexandro Algesanco central del Barcelona que en una concentración en Holanda. Otro caso el de Schuster en un hotel muy céntrico de la Castellana de Madrid y otro el de Valdano. No, pero porque haya uno no va a haber mucho. Quiero decir que la gente es más antiguo que lo que era. Abas contadas. Más hay que defraudan la tienda. Luego dos, cinco en 20 casos. Abas contadas. Más hay que defraudan la tienda. Abas contadas. Lo que se transmite es que los jugadores a cierto nivel parece mediáticamente que su figura habitual es esa. No es muy acertado. Yo de todas maneras del acto de la inauguración de hoy de fútbol lo que me quedo es la inauguración con los dos himnos nacionales impresionados. Cantándolo todo el mundo los rumanos por su lado los franceses por el suyo con la mano en el corazón el público cantándolo a la vez las dos grandes banderas colocadas y lo único que soñó fue la canción. Chapó. 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 Igualito que aquí. Pues el lunes tenemos a la selección española diputando. A ver qué pasa. Fuerte. Yo creo que vamos a hacer una buena roca. A las tres de la tarde. Hay un debate primero el de De Gea y Casilla y hay otro debate después el de los candidatos aquí en el 13TV. Exactamente. Tenemos dos debates. Por la noche vamos a emitir ese debate a cuatro de los candidatos de cara a las elecciones del 26 de junio de las que vamos a hablar enseguidita mismo. Antes una pregunta que le hago aquí al amigo Marcos antes de despedirle. Hoy la parte de fiscalía y acusaciones ya han hecho sus conclusiones definitivas sobre el caso han expuesto sus conclusiones definitivas y mantienen al caso de Urdangarín mantienen los 19 años de cárcel de petición. Además el fiscal ha dicho que no se cree absolutamente nada ni lo que ha dicho Torrin ni lo que ha dicho él. 19 años para Urdangarín 16 y medio para Torres. Tampoco cree mucho el arrepentimiento del señor Matas que ha tenido una estrategia buena que era reparar el leño causado dando el famoso chalet. Tampoco se lo cree pero ha bajado a la mujer de Torres le ha bajado a dos años que no va a cumplir al hermano a la boca profunda de Tejeiro también le ha bajado a dos años y ha bajado también muchos a la exconsejera de Madrid a Mercedes Cogen a Baleares tal y decir que al final pues van a quedar los dos cabecillas como hoy veía yo en televisión el señor Rimar ha pagado Barcelona y aquí no pasa nada. Adiós Felipe del Campo que no te lo despedimos amigo. Adiós don Felipe. A ver y vamos a ir a Horrach y presenta a la abogada de la acusación respecto de don Iñaki Urdangarín en el mismo sentido que el señor Torres al realizarse por parte del auxilio judicial una modificación de la cuota objeto de defraudación en el impuesto de la renta a las personas físicas correspondiente en este caso a los ejercicios 2007 y 2008 solicitar para cada uno de los delitos contra la hacienda pública la pena de tres años de prisión y multa del triple de la cuota defraudada 523.725,21 euros para el ejercicio del año 2007 y multa del triple de la cuota defraudada 457.052,07 euros para el ejercicio 2008 además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios en el sentido de los fiscales o de la seguridad social por un periodo de seis años hemos mantenido a todo el mundo todas las acusaciones salvo las modificaciones que habéis podido escuchar ¿qué pasa? ¿qué pasa? que estaba sobre el fiscal Orrach por cierto que para algunos el fiscal pasaba por algo así como ser el malo de esta película porque como no acusó directamente a la infancia decían bueno esto está dentro de un enjuague y demás se ha demostrado que ha hecho un gran trabajo a lo largo de este caso ¿para cuándo se va a dictar sentencia? pues normalmente los magistrados en casos de estos maxijuicios lo que hacen lo saben mucho mejor que yo Paco es que dictan una resolución diciendo ampliamos el plazo porque no tenemos tiempo y más que un verano por medio yo calculo que hasta octubre no se va a conocer la sentencia pero hay un punto que no podemos olvidar a Yoma Mata le siguen manteniendo los cinco años a pesar de todo ello pero una de las magistradas que forman parte del tribunal en su día a un ex consejero del tema de Yoma Mata le cascó 16 años aviso a navegantes bueno el hecho de que el fiscal mantenga 19 años para Iñaki Urdangarín significa claro que la pena no sé desde el punto de vista de la decisión última que tome el tribunal podría estar entre los 10 y los 19 años claro no bajaría de ahí 17 años desde luego mínimo porque es el mínimo del mínimo y mantiene también manos limpias los cuatro años porque ha delito ocho años contra la infanta es una petición muy alta y con la jurisprudencia de este tipo de casos difícil de trabajar la petición a mí lo que me da pena de todo esto y lo digo con absoluta humildad es ver a este chico que por 50 euros ha ingreso en prisión y toda esta gentuza está en libertad lo siento mucho pero tengo que decir no juguemos a la demagogia marco no demagogia el del chico de los 59 eso no lo entiende el ciudadano hay que hay que hay que hay que hay que hay que eso no es así es igual el chico delincuente tiene una historia el chico de los 79 tiene su historia 50 euros ingresar en prisión y luego me aparece me aparece el Neymar y el Barcelona pagando y salen de rositas me aparece la caballa el otro y el otro eso la gente no lo entiende yo tampoco eso es demagogia hay que no demagogia la sentencia del chico de Granada no tengo aquí los datos es una sentencia de indulto hombre es una sentencia del tribunal supremo por favor pero de indulto por participación de una organización de falsificación de tarjetas que estaba bueno de falsificación de documentos que yo me he leído la sentencia y es un apéndice de esa organización con 50 euros los datos no es como transmitido no tiene nada que ver lo que tú dices no es demagogia porque yo no soy demagogia ahora lo que sí que quiero decir es que claro cuando ves pena de 29 años y que no han pisado prisión pues chico la verdad es que la gente no lo entiende y no en este caso si no hay muchos 19 años para Urdangarín no lo que me parece poco es que hay un uso y un abuso de la prisión preventiva en España o no o no porque los puyol no están ni siquiera eso eso que hay un uso y un abuso hay un abuso selectivo pero no se olviden ha sido condenado con mucha gente medios de comunicación diciendo que era un fiscal débil al servicio de los poderosos y una vez y otra vez a las 6 de la mañana que yo veo la verdad y yo decía pero si es así tendrán que cargarse a este fiscal pues no resulta que el fiscal pone lo que tiene como casi todos los profesionales de la justicia que su origen de nombramiento no tiene que ver nada para el ejercicio de su profesión y son gente seria que aplica la legislación caiga quien caiga esté quien esté sigue pensando que la hija en estos procedimientos complicados en este asunto han salido en las dos de España han demonizado al juez por un lado por otra parte otro lado y a él y no a él hemos visto de nuevo los intereses personales hay decisiones que nos hemos quedado todos bastante sorprendidos no en relación con el resto con el resto yo creo que teníamos todo muy claro que iban a por ellos pero cuando tocaba a la infancia hay que reconocer que en algunos casos y desde la ignorancia más absoluta del derecho te quedabas bastante sorprendido de que efectivamente no hubiera ninguna acusación con las pruebas o por comparativa entre mujeres de los acusados nada más yo no hablo de que Puyol más yo lo que quiero decir es que en ese caso concreto tenemos la mujer de una persona y la mujer de otra persona y tratos diferentes con mismas pruebas y eso es lo que uno ha llegado a poner oye yo quisiera el daño el daño estaba hecho ya solamente con Urdangarín digo para que no nos pongamos todos estupendos pensando que bien que veamos a una infante del banquillo y si la condenan y la ponemos en una picota que esto es muy español porque estos dos jóvenes han pasado de ser los favoritos de los periódicos la radio las televisiones los empresarios porque eran los guapos con perdón no quiero ser frívolo pero me entendéis se le ejemplarán los más guapos de los hijos de los reyes todo el mundo se los disputaba y entonces eran personas de que levantaba el teléfono Urdangarín es que esa tontería es que decía que era el yerno del rey eso es una chorrada decía soy Iñaki Urdangarín no tenía ni que decir la horterada de soy el duque de Palma ¿Quién lo se le ponía? Efectivamente ha hecho todo Dios en este país gobiernos socialistas comunistas del PP y medio pensionistas entonces vamos a ver lo que se puede acreditar y se ha generado un juicio mediático a mí me parece que lo que se pide contra Urdangarín hombre es muchísimo ajustándose al derecho antes de que mi buen amigo desmesura me parece exagerado para acabar una cosa con respecto a la infanta la cuestión no es que haya habido ningún pacto ni ninguna conspiración ni confabulación sino que simplemente Horrá que es un fiscal serio que está para defender la legalidad él considera que no hay pruebas que puedan culpar a la infanta que no sabía nada ella que ella no sabía nada él cree eso primer día de campaña electoral primer día con la sensación de que los candidatos acometen esta campaña electoral ante la cita del día 26 de junio digo la sensación de que después de las urnas si se cumplen los vaticinios del CIS Centro de Investigaciones Sociológicas esto va a seguir siendo ingobernable van a conseguir darle la vuelta a esa situación van a conseguir cambiarla van a conseguir que esos treinta y tantos por ciento de indecisos treinta y dos que aún no han decidido su voto cambien de forma sustancial este gráfico que ustedes ven en pantalla esa España ingobernable que retrata la encuesta del CIS de eso vamos a hablar enseguida y lo haremos entre otros con Iván Redondo consultor político despedimos a Marco García Montes adiós don Marco una sola cosa no es demagogia pero usted entiéndame el señor Puyolijo llega de cara ante el juez nada más de caso no justifica que alguien que ha cometido un delito don Antonio y que el supremo ha ratificado y yo creo que termino a las cinco de la tarde se coge un ave a Lérida se va a Andorra pone una plaza totalmente de acuerdo Marcos totalmente de acuerdo pero eso es una cosa y otra es que a partir de ahí tú justifiques que alguien a quien el supremo condena o ratifica una sentencia que ya había sido impuesta por la audiencia provisional en este caso de Granada y que al principio a todos nos sorprendió yo fui el primero que dije yo la he elegido por estaparse de un indulto otra cosa es que ahora se le puede indultar no me parece mal pero eso es distinto pero que en derecho la sentencia está bien es una sentencia totalmente fundamentada y lo dice el supremo otra cosa insisto en que ahora se le deba se le deba indultar y creo que debería ser y creo que será así pero la sentencia está muy fundamentada desde el punto de vista legal y del derecho porque había estado participando con un grupo en una organización criminal el caso de Granada no tiene casación y falsificar señores tenemos que ir a la publicidad tiene casación voy a recordarles que en Aranda del Duero la mejor educación con denominación de origen para sus hijos naturalmente que si ya está Iván Redondo consultor político aquí buenas noches Iván buenas noches vamos a ver bueno 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 vamos a ver vamos a entrar en materia primer día de campaña el objetivo es convencer a esos indecisos para cambiar lo que el barómetro del CIS dice porque si no esto esto sigue igual igual de mal que el 20D bueno tienen ese objetivo y estamos hablando del 32,4% de los indecisos pero también hay un objetivo interesante porque dentro de las personas que dicen que votaron el 20D y que no irán a votar son millón y medio y parece que se van a incorporar un millón de nuevos votantes importante o sea que se incrementaría la participación con un millón de votantes te salen del 20D millón y medio y te entran un millón es decir bajas que más o menos intuye os acordáis cuando hablábamos del 70% de participación bueno pues ya se está empezando a hablar ya 70 o 71 es un poco la cifra que se intuye con el preelectoral a ver el preelectoral porque yo creo que ha impactado muchísimo aquí hemos explicado muchas veces que el sorpaso en escaños en votos que estaba ya lo habíamos explicado y el sorpaso en escaños que se podía dar pero quizás por resumirlo muy sencillo lo que ha sido más novedoso ha sido que todos calculábamos en todas las encuestas el más 14 de prima de Podemos-Confluencias de Izquierda Unida que podía ser 83 escaños la cifra un poco mágica para sorpasar al PSOE y para que podáis entender el más 23 de prima que le mete el CIS la primera conclusión es que está muy movilizado el votante de Unidos-Podemos y muy desmovilizado el del PSOE el de los otros tres incluso el del Partido Popular que es un poquito menor tasa de fidelización del CIS preelectoral de ayer 74% en el caso de PP de fieles de fidelidad de voto del 20D 70% en el caso de Unidos-Podemos espectacular y en el caso de si quitar las confluencias Podemos 72% PSOE 66% y 59% Ciudadanos Lo digo para que veáis un poco ¿Cómo está el partido? ¿Tú cómo crees en 16 días puede cambiar esto? ¿Y en qué dirección? Yo sí lo creo Voy a decir una cosa A ver, la nota positiva Vamos a desmontar un poco el CIS que yo me lo estoy tomando en serio que quede claro Y esto Danos una alegría, Iván Danos una alegría Bueno, la alegría es ver las provincias La alegría es decir que la campaña va a ser muy decisiva ¿Por qué? Y esta es la información De las 22 provincias Fijaros en la prima de más 23 Quitar un escaño Quitar en este caso perdón una provincia 22 de ellas Están en menos de un punto en juego O sea, hay 22 provincias Después de caer el resultado 22 provincias Están en menos de un punto Eso que quiere decir en votos Para que la audiencia lo conozca Que están En un tramo entre En algunas 2.000 votos solo Y 6.000 ¿Qué puede recuperar el PP? Respecto al peor resultado Que le da el CIS 118 le daba El PP podría recuperar Al menos 5 De esas Insisto Que están en menos de un punto Y ya empezamos a ir A las cifras Que muchas veces Hemos expuesto aquí Pero volvería a los 123 escaños ¿Qué sacó? Sí, 123 ¿Os acordáis cuando yo os decía Que si conseguía Un poco incrementar Su potencialidad En las circunstancias grandes Podía llegar incluso A los 126 Yo llegué a comentar Y una gran campaña Que parece que en este momento Parece difícil Pero hay que ver El debate a 4 A ver qué pasa Que el máximo siempre fue Esos 130 ¿No? Soe, vamos a Ya que hemos dicho PP ¿Tú crees que en el mejor de los casos El PP podría remontar Solo hasta llegar A los 123 escaños? 126 Pero 123 Los tienen menos de un punto Los tienen menos de un punto Y podría llegar a 126 máximo Sí, porque esos 22 Que os digo Te olvidas de los 130 de Maruenda Fijaros, 22 últimos escaños Claro, Paco Vamos a ver Bueno, eso Yo estoy de acuerdo con Paco Quizás será en otro momento Pero hay que ver los 15 días Vale Porque hay mucho votante Que está por movilizarse Exacto Vale Entre 123 y 126 En estos momentos Podría ser lo que el Partido Popular 5 puede recuperarlos perfectamente Respecto a su peor resultado Porque los tienen menos de un punto Insisto Entre 2000 y 6000 votos Pocos votos PSOE En el caso del PSOE Por explicarlo Yo lo que veo más inverosímil De verdad Y me parece que Ya no es conservador Es irse a un extremo muy extremo Los 77 que le daban Vamos a los 80 Vamos a explicarlo rápido El PSOE tiene 90 ¿Os acordáis cuando decíamos Nueve últimos diputados? 81 es el suelo La sorpresa simplemente ha sido Ese escaño en Badajoz Que dicen que puede conseguir ciudadanos Y que se lo quita el PSOE Yo creo que el PSOE Lo va a recuperar Ese escaño por la provincia de Badajoz De verdad lo veo muy difícil El único escaño Os lo he comentado alguna vez Que quizás ciudadanos puede conseguir Está por Madrid De las 52 provincias El 1 más 1 en Madrid Con lo que Simplemente recuperar Sus últimos escaños El PSOE puede recuperar 5 últimos escaños Este es el dato En el mejor de los casos También están en menos de un punto También en menos de un punto En el mejor de los casos Estaría entonces En los 80 El peor 81 Y en el mejor En torno a unos 86 86, vale Ahora el CIR le da El CIR le está dando 78, ¿no? Le está dando Pero un dato importante De los últimos escaños Que os va a sorprendido Vale, vale, bueno Podrías, venga Vamos a Ciudadanos Vamos a Ciudadanos Ciudadanos está En 6 en disputa De últimos escaños Que podría conseguir Lo tiene muy difícil La verdad es que es El que más difícil lo tiene Pero están en menos de un punto En este momento Pero oh sorpresa Yo aquí más de una vez Os expliqué cuando vi Que el presidente Pues no rectificaba Y oye que es una estrategia Honrada Que creo que en votos Le puede rentar Pero en escaños no Cuando estaba atacando a Ciudadanos Y aquí he expuesto Más de una ocasión Y me parece una mala estrategia Pero la voy a explicar En votos buena En escaños mala Es que el PP no tiene Prácticamente Bueno, de estas 22 Ninguno Ningún escaño fronterizo Con Ciudadanos Ninguno en competición Con ellos Importante el dato De tal manera que Si tú pegas a Ciudadanos Y le quitas escaños De los 6 que puede recuperar Ciudadanos La mayoría es Recuperárselos O al PSOE O a Podemos Este es el invento Se los dos a otros Claro, claro Lo expliqué muchas veces aquí El tema de votos Si es interesante Por supuesto que te viene bien Toma nota, don Jorge Toma nota Jorge es buen amigo Pero quiero explicarlo Quiero explicarlo Porque hoy Un poco por dar la lectura Que es positiva Y que de verdad Que está en competición Es menos de un punto Son 22 provincias Es que no tienes Ninguno fronterizo Con lo que yo levantaría El pie con Ciudadanos Y que Ciudadanos compita Con Unidos Podemos Y contra el PSOE Por esos escaños En menos de un punto Que tienen competición Yo una cosa Yo he pedido la palabra Ya veis que el CIS Es matizable Si bien hay que creérselo Pero es matizable O sea que en el mejor De los casos Ciudadanos llegaría Bueno Ciudadanos 38-39 Hay dos que tiene perdidos Completamente Que son Albacete Y Guadalajara Lo veo muy difícil Que los pueda recuperar Llegarían el mejor De los casos A día de hoy Está muy prudentita En torno a los 38 38 Se va a quedar ahí 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 Tiene pinta que se queda ahí Y por último Venga Unidos Podemos Que el CIS le da 88-92 escaños Pues donde tiene las disputas Tiene algunas con el Partido Popular Otras con el PSOE Y otras por supuesto Con Ciudadanos Como hemos explicado Bueno Si pierde 5 del Partido Socialista Y 5 del Partido Popular Bajaría A los 78 escaños Hombre Es que tiene en este momento Sus suelos ¿Sabes cuál es? En torno a los 79 Su máximo Más 14 Pero tienen que competir todos ¿Qué es lo que pasó ayer En el Más 23? Para que lo veáis Que el único que gana Restos Es Unidos Podemos Es decir Al PNV le quita uno Al PNV también va a entrar en disputa Va a tener que quitarle uno Lo digo para explicarlo Democracia y Libertad Esquerra El PP PSOE Ciudadanos Es decir Es que todos van a tener que reaccionar En 15 días Es que Para que os hagáis una idea De los 350 escaños del Congreso De los 4 partidos estatales 322 Los tenían los 4 primeros Vale Luego 28 Los tenían los demás Es que la distribución del CIS de ayer 327 Los tienen los 4 primeros Como consecuencia De que quita escaños También los nacionalistas Entonces ¿Qué es lo que va a pasar también? Bueno Que cada uno va a ir a su provincia Pero van a tener que disputar todos Y también el nacionalismo Va a cambiar una estrategia Para no perder escaños Por ejemplo El PNV claramente Frente a Unidos Podemos Luego la campaña Para que veáis Qué importante es Y sobre todo Porque Este por ejemplo Escaño del PNV También está entre los 22 que os digo Que está en juego Venga Es que ¿Qué tiene que ver con Unidos Podemos? Es lo último que ha dicho Tenemos que abandonar La teoría entonces De que Gente que votaba A Izquierda Unida Iba a decir No Yo no voy a votar ahora A la coalición Con Podemos O al revés A los de Podemos Con Izquierda Unida Esa teoría Esa teoría que ha estado Estos días Muy encima de la mesa No lo de que No suman Porque no van a votar Esto Se nos ha caído un poco No Todos pierden votantes Por ejemplo El PP Para que lo veáis en votos No Pero yo digo Izquierda Unida Y Podemos Esa coalición Pero para que lo puedas ver Hombre Evidentemente han perdido Esencialistas Si alguna vez Véis el gráfico De transferencia de voto Que se ve cada semana Veréis que por ejemplo El PSOE Recibe votantes de Izquierda Unida Que no se quedan Con Izquierda Unida Son pocos Pero se levantan bien votantes Es así Todas las semanas Porque tengáis una radiografía El PP en este momento Está por debajo De los 7 millones de votos Pero también los puede recuperar Pero es que Baja la participación Es menos votos para todos Aunque tengas más porcentaje de votos 6.800.000 Lo último que yo he visto Y Unidos Podemos Si había dado un pequeño salto Acercándose a los 6 millones de votos Que esto es muy importante Es que hace dos semanas Estaban 5.500 A ver Cerrado la narco Ya que usted Termino Termino Porque me sabe mal No decir los de todos El Partido Socialista Hoy En una declaración he visto Que Antonio Hernando Ha reconocido Lo que todos veíamos Que está en 5 millones Sin darse cuenta además En un lapsus Estábamos juntos Cuando lo hemos escuchado Y 3 ciudadanos En este momento Está por 3.200.000 Es decir No los 3 millones y medio O sea Podemos creo que ya tiene Pero los votos No es tan importante Como las provincias Vamos a pasar un poco De este juego Ya 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 Pero Iván Yo creo que Iván Tú qué impresión tienes De lo que está pasando En tu partido A ver Antonio Cómo podéis recuperar Parte del terreno perdido Hay quien dice Que la polarización De la campaña No se está beneficiando A ver ¿Cuál es tu opinión Sobre eso? Analizando un poco Los datos Que yo me los creo A más de Iván Que la conozco hace tiempo Y los sigo Vamos a ver Es evidente Que el propio dato Figura que hay un 34% Que va a votar Y que no lo ha decidido Luego eso va a condicionar Definitivamente La votación final En segundo lugar Se demuestra una vez más Que la política Son sentimientos Y referencias Y después ideología Y a los sentimientos Y referencias Cuesta cambiarlo Y no queda otro remedio Que cambiarlo en 15 días Que es tocar Los sentimientos De la gente Con el mensaje Político Pero tocando sentimientos Y después Lo del CIS Yo creo que es una foto Fija de ayer Mañana puede ser distinto Si no que se lo pregunten A GEA Mañana puede ser distinto Una cuestión de contexto Del CIS preelectoral Que no me resistan Es decir Es del gran mes Donde El protagonista En todos los medios Es Unidos Podemos Y termina la muestra Como sabéis Anunciándose la coalición Con su nombre Hay que destacarlo Al final Sabemos que es una cuestión De ritmo Las campañas electorales Y hay unos datos Que solamente los pongo Encima de la mesa Porque nos ayudan A tener ese Ese valor Sin cocina Son respuesta directa ¿Con qué frecuencia Habla usted De política Con sus amigos Familiares? Eso quiere decir Los que dan la chapa política Y al final Tú votas en función De lo que te diga Tu amigo Tu hermano Tu compañero de trabajo Esa es la clave Del voto Pues es que hablamos De que Podemos Tiene el 75% De sus votantes Movilizados Frente a un 50% Del Partido Socialista Eso significa Que a la hora de votar Tienes al 70% De tus votantes Con ganas de comentar Que voten a Podemos Con ganas de salir Y los otros Están absolutamente Desmotivados Y eso significa además Tiene usted el voto decidido Podemos 75% Lo tiene decidido O sea Que el porcentaje de duda De Podemos No es tal En cambio El PSOE se queda En el 66% Y esas son las claves Para todas esas pequeñas provincias De que el ritmo de campaña No parece que vaya A redoblarse al revés Sino que pueden incluso Recuperando más Que es lo que señala El CIS en proyección De todas maneras Producto de que Es un sentimiento La única forma Es cambiar la opinión pública Porque la democracia Es un estado de opinión pública No un estado ideológico Y la opinión pública Solo se puede cambiar Con los medios de comunicación Y solo se puede cambiar En este tiempo Con un medio de comunicación Que se llama la televisión Porque además Curiosamente Se ha convertido En unas elecciones televisivas Puede ser malo Criticable Pero es la pura realidad Con lo cual No, no En lo de Podemos Pero en Madrid En toda España En toda España Entonces la capilaridad De los partidos grandes De todas sus sedes Todas sus gentes Eso no vale para nada A la pregunta Que me ha hecho Antonio Yo estoy contando Una reflexión Que lo estoy viviendo Y que creo que No va muy lejos De la realidad Y si es una opinión pública Un estado de opinión pública Hay que cambiar La opinión pública Porque la opinión pública Es un tsunami Positivo o negativo Según como se dé En donde tira Un montón de gente alrededor Pero no solo No solo En todas las provincias En la tele Esta campaña Muy importante Y aquí me da un poco de miedo Llevarle la contraria Desde mi punto de vista A Iván Que sabe de esto Es un auténtico maestro Pero yo creo que Siendo importante Esta campaña electoral No va a ser tan trascendente En la anterior Es verdad que se movió Mucho voto En los 15 días De la campaña electoral Pero aquí hay una diferencia Notabilísima Que venimos de 6 meses Donde ya sabemos De qué pie cogía cada uno Hay un hartazgo enorme Del ciudadano Y sobre todo Hemos visto Como los movimientos De algunos Consistían más En tratar de buscar poder Que en tratar De encontrar una solución Para el país Y todo eso va a tener Es más difícil ahora Que en 15 días Cualquier político Le haga comerse El mensaje Al ciudadano De algo que contraste O que lleve la contraria A lo que esos partidos Han estado haciendo Durante 6 meses Por eso digo Que en esta ocasión Siendo importante Hay un viejo agacio político Que dice Que en una campaña electoral No se ganan unas elecciones Se pueden perder Pero no se pueden perder Yo le pregunto a Dávila Y a Maru Y también a ti Mira Bueno ya Todo lo demás Hay voto oculto Por aquello de que Se puede considerar Que es un poco Vergonzante Reconocer En una encuesta Votar por ejemplo Al Partido Popular O al Partido Socialista En estas circunstancias Que representan Lo viejo Es que ya no hay Esa clave De lo nuevo Lo viejo Se ha vuelto A la derecha A la izquierda Yo quiero decir Dos cosas La primera En esa panoplia En esa presentación Que nos has hecho De resultados Más o menos aproximados Nos has dejado Con Podemos Y darnos la horquilla Si sobre 10 Podría quedarse Con 10 menos De hecho Los 5 Depende Depende Si uno está En una cortina Es decir El sorpaso En escaños Lo pueden conseguir Si llegan a 83 Seguro Eso es dejarle Al PSOE siempre Como mínimo En 80 O en 81 También lo podrían conseguir Pero depende De la disputa Que tengan Los diferentes escaños Pero haz la pregunta Y luego Quiero decir algo Del voto oculto Segundo tema Ayer Un colega tuyo Que te respeta mucho Y me parece Que le respetas mucho A él Nos decía Que esta campaña Es la coleta Contra la barba Ya solamente Coleta contra la barba Yo voy a explicar un asunto Se puede pasar Esta semana Sin hablar del Partido Socialista Me permite Y esa es la clave Para las elecciones Y eso ¿A quién beneficia Alberto? Hombre Eso beneficia El Partido Popular Ya podemos Dejáis hacer una pequeña reflexión En torno a eso Podríamos no hablar del PSOE aquí Y no pasaría nada Y termino No pasaría nada Y termino con esta exposición Que solamente es esto Coleta contra Contra barba Y que además Todo se va a resolver Nos decía él En la última semana Bueno Yo Creo que estamos a Primero Ante cualquier circunstancia De fenómeno nuevo Como puede ser Este cispre electoral Que por cierto Muchas tendencias Las hemos explicado En este programa Muchas veces Y luego se ha ido sumando Mucha gente No por nosotros Sino porque Creo que las casas de encuestas Están más o menos Acertando todas las tendencias Prácticamente todos Hay que poner un signo De interrogación Ante todo lo novedoso Y yo lo pondría Yo no creo Y ni sé lo que va a pasar Pero sí sé Algunas cosas que son importantes Que el PP solo En la competición de escaños No puede contra el fenómeno Podemos Es una evidencia ¿Por qué? Porque cuando el PP Ha atacado a Ciudadanos Os lo acabo de explicar Lo que hace es Darles caños a Podemos Y creo Que al PP le hubiese venido Mejor Tener un partido socialista Más fuerte Que pudiese competir Por supuesto No puede hacerle el trabajo Al partido socialista Pero creo que hubiese sido Un escenario que no se da Que no se da Entonces Se ha optado por la polarización Es decir Por ir a la eje izquierda A la derecha Que yo respeto Pero la realidad La polarización en este momento Si tú no das la disputa Que es por donde iba Antonio Que tiene que ser una disputa Mucho más agresiva Sin complejos Más ideológica Porque la eje izquierda A derecha Lo voy a explicar rápido No es que te tengas que ir A la extrema derecha No es eso Es marcar muy bien Principios En campaña Ir a por ello Tienes un debate A cuatro El lunes Y tienes que ser El centro derecha En el debate Para que te funcione El centro derecha Eso Rajoy Claramente No, claramente Claramente Porque los otros Si son la izquierda Y si consiguen Movilizar a su electorado Y también tiene que ser El centro derecha ¿Rivera? Rivera Yo le dejaría en paz Para que pueda hacer campaña Sobre todo Para ver si puede defender Últimos diputados En el centro derecha Pero hay que explicar La dinámica del centro derecha Porque esa es la que permite Que movilices a tu electorado Pero tú puedes polarizar La campaña Como parece que quiere hacer el PP Como parece que está haciendo Pero En una actitud más especulativa Y no da resultados Es lo que quiero explicar Porque no consigues Movilizar a tu gente Y un dato Que no me resisto a decir De la gente que no votó Ese millón que puede volver El 25% No lo digo yo Lo dice el CIS Estaría dispuesto a votar Al Partido Popular Tienes que ir A por los que faltan Los imprescindibles Tú los tienes Que son esos 6-800 Que te hacen Fíjate Mejorar en porcentaje De intención de voto Pero no tienes a los que te convierten Esos últimos 6 años Que has perdido Y voy a decir Estamos hablando Termino De Murcia Estamos hablando de Barcelona Estamos hablando de Zaragoza De Ciudad Real Que son recuperables Que son recuperables Para el PP Pero tienes que ir Muy fijo Y tienes que atacar Sin complejo Bajo mi ejemplo Tú dices Rajoy lo que tiene que hacer Es marcar Que es el centro de derecha Y no atacar A Ciudadanos Pero claro Es que Él lo que hace Es atacar a Ciudadanos Para definirse Como el centro de derecha Dice Esta pacto con el Partido Socialista Este no es centro de derecha Pero hemos explicado Por repetir otra vez Que la utilidad De no atacar a Ciudadanos Te puede rentar En que ellos tengan unos escaños Que tú no puedes acceder Pero que se los quitan Unidos Podemos Que Unidos Podemos Los ha quitado ahora Lo digo para explicar Porque yo entiendo Perfectamente la disputa Y además entiendo Lo he explicado muchas veces aquí Que el presidente Además se haya sentido mal Porque creo que Ciudadanos No le ha correspondido al presidente Lo bien que se ha aportado Y la buena relación Que ha tenido siempre con Albert Rivera Que quede claro Pero ahora estamos En una disputa electoral Y va a asignar escaños Y ahora los ataques Pues no funcionan Pero a él es igual Es decir Yo creo que hay que considerar El personaje de Mario Rajoy Salvo el incidente Con Pedro Sánchez El resto le es igual Es decir Os equivocaríais de verdad Yo he estado seis años En el despacho al lado Y creo No quiero ponerme ninguna medalla Pero algo puedo conocerle Él oye Le resbala y ya está Si eres lo suficientemente frío Es un opositor Es un señor Que ha sacado con 23 años Entonces si Rajoy consigue tener Un número de diputados Suficiente y de votos Podrá negociar Ya sea para seguir Como presidente O un sucesor Con la fuerza suficiente Si él se queda con 121 diputados Oye Y luego El papel lo aguanta todo Es decir Análisis Y si es más blando Y luego aquí hay una cuestión importante En mi opinión Por lo menos ¿Qué desgaste ha sufrido Cada uno de los contendientes De los cuatro? En mi opinión Pablo Iglesias Cero Los suyos están Motivadísimos Están encantados Todos conocemos gente de Podemos Amigos Conocidos Etcétera El propio catálogo Es una idea magistral Es un golpe De efecto Enorme ¿Quién lo ha pagado por cierto? Bueno ellos han hecho Unos ejemplares Y el resto Si quieres comprarlo Cuesta un euro ochenta Agotado ¿Y cuántos han vendido? 800 en los primeros dos días Ellos tienen Vamos a ver Un señor que tiene en su Twitter Un millón ochocientos mil Seguidores Está muy claro Es decir Lo que tiene detrás Por tanto Él no se ha desgastado En el fondo Quien más se ha desgastado En mi opinión Tú eres el experto En este periodo Ha sido Pedro Sánchez En mi opinión El resto Han aguantado Por eso Acabo muy rápido Con esto No puede producirse Un gran vuelco Es decir Si se hubiera quemado Albert Rivera Quemado Podría encontrarse El PP Que recuperara Veinte diputados Pero eso es imposible Porque sus votantes Yo lo pregunto Los taxistas Ustedes dicen ¿Qué ha votado? No Y está usted contento Y dice Voy a volver a votar Alguno te dice que no Evidentemente Yo creo que es momento De hablar de Pedro Sánchez Que es una parte del PSOE Y del PSOE Creo que son cosas Muy distintas Y ha llegado el momento De decirlo Yo de luego lo digo Sin ningún problema No tengo por qué Meterme en su partido Pero una cosa Es Pedro Sánchez Y su grupo Y otra cosa Es el Partido Socialista Español Lo digo convencido Pero la campaña La hace Pedro Sánchez No, yo no digo que no Pero es que estamos En una circunstancia En donde la campaña Y donde lleguemos El día 26 de junio Podríamos hablar De lo que estoy contando yo A lo mejor Y creo que sería imprescindible Que hablemos Porque creo que este país Se merece un gobierno estable Y creo que con todas las encuestas El único gobierno estable Si no tenemos mayoría Nosotros suficiente Es el Partido Popular Si gana las elecciones El que primero Que gobierne El más votado Con la ayuda Del otro partido mayoritario De este país Si no Estamos hablando Yo creo que de filosofía Y de humo Y después hablamos De estrategia Y en segundo lugar Puede ser Podemos El segundo partido mayoritario Puede ser Podemos Vamos a ver Esperemos Independientemente Fíjese usted Perdóname Si es Podemos Más razón Para que hablemos Del otro PSOE Mucho más razón Pero muchísimo más razón Porque este país Se merece otra cosa ¿Sabes lo que pasa Con el otro PSOE? Que mira Fernández Vara Igual pierde un ex año No, pero Susana Díaz Igual empata Con el PP ¿Quién va a venir aquí Con el canasto Las chufas? Pero Carmen Más razón ¿Quién va a venir Con el canasto entonces? Es que está a punto de perder dos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Pues por eso Pero es que Se supone que Susana Díaz Que por cierto Ha entrado en campaña Porque se ha dado cuenta De que Pedro Sánchez No va a ningún lado Y a ella le interesa A ella incluso Si va a venir aquí Con el canasto Pues tener canasto Empata en el PP ¿Se acordáis cuando Ha salido? Y el empate del PP en Andalucía Lo llegamos a decir aquí Varias veces Bueno, pero ya se cumple Ahora se cumple el día de hoy Ya veremos mañana Después otra cosa ¿Cuál es la demografía Del votante del Partido Popular? Es importantísimo Que lo planteemos La demografía del Partido Popular Del votante Porque estamos haciendo aquí También subiendo a las alturas Que la juventud no le vota Pero normalmente La juventud Que todos fuimos jóvenes Una enfermedad que se cura con los años Y además es corta Una enfermedad que se cura Claro con los años Y es corta Pero lo que digo es Ese joven No está condicionando El voto del PP Lo está condicionando La mayoría demográfica De este país Que está entre 40 y 60 años Ese es este país Vamos El resto no El resto también es país Pero no es la mayoría del país Y ahí hay que tocar Los sentimientos Antonio Y esos sentimientos De 40 a 60 No es lo mismo sentimiento Que de 18 a 25 Ni de 80 Y de 80 a lo mejor Se puede mezclar Pero digo la mayoría Y yo desde luego Lo veo así Y termino Que me lo preguntó Antes Antonio Por ser miembro del Partido Popular Yo veo al presidente Muy fuerte Muy convencido Quiere decir Lo que quiero decir yo No tiene más de mayor valor Muy convencido De lo que quiere Creo que Marueta Que lo conoce muy bien Yo lo conozco algo Y no lo conozco muy bien Pero lo conozco algo Y me digo En las relaciones afables Creo que está convencido Está convencido De un mensaje positivo Claro Para todos los ciudadanos Y un gran pacto Para todos los ciudadanos De todas las ideologías Se está buscando un pacto Para todos los ciudadanos De todas las ideologías Si es que esto no va Ahora mismo Por otra manera No puede Por cifrar Por cifrar simplemente Un apunte Es importante Para que no se vaya justo Sobre todo Para que la audiencia Ya que ha hablado Del intervalo Porque ha hablado De la generación De la transición Que además Es la que va a decir Estas elecciones 40 a 60 años Son 12 millones de votantes El presidente tiene que ir El presidente y Pedro Sánchez También tienen que ir A por ese segmento Pero sobre todo el presidente Porque el PP Ya es la primera fuerza Treinta y tantos por ciento Le vota Los mayores de 60 Insisto Ahí es donde están las elecciones Y el debate No me resisto a decir Creo que tiene una gran oportunidad De verdad Tiene una gran oportunidad Para sobre todo Entrar en movilización Es que es importante Para saber lo que puede pasar En las elecciones Siempre decimos Que el votante de Podemos Se les dice desde la derecha Hay que decirles Lo que supone Podemos Y el peligro que es Podemos Bueno pues cuando vemos Y el CIR pregunta ¿Qué interés tiene usted Por la política? Pues es que los de Podemos El 60% Mucho O bastante Frente Al 40 de Ciudadanos Al 50 del PSOE O al 40 del PP Es decir Los que más se interesa En la política La mayoría son menores de 40 Pero esto es respuesta directa No te lo digo Gente que se reconoce Votante de Podemos Que dice Que son los más interesados Por la política Eso significa Que lo de Venezuela Lo de Irán Todo eso se lo saben O sea se lo saben Y a pesar de todo Y a pesar de todo Efectivamente El 84,6 va a ir a votar Y el 75 Sabe lo que va a votar a Podemos Podemos negar los datos Pero son los del CIS Sin encuesta Y sin nada Son los más informados Que no estoy discutiendo De los datos Yo lo que creo Iván Pero que lo que está diciendo Está muy bien Pero insisto 34% del censo Dejar que Menores de 40 Lo dicen los microdatos del CIS Hay otras generaciones Que no es que no estén informadas Sino simplemente Que no quieren estar viviendo En política constantemente Lo digo para que Otros colegas Yo te estoy dando la razón Pero quiero que Marques muy bien Solo señalo Que los que reconocen A la votar a Podemos Están perfectamente informados O sea que no es que les falte El dato De que nos van a convertir En Venezuela Lo saben Pero hablando de Venezuela Otros colegas tuyos Incluido a ti Te he oído públicamente Y fuera de aquí Te he oído decir Que el tema de Venezuela Va a ser clave Va a ser clave En estas elecciones Y el que sepa manejar El peligro por ejemplo De golpe de estado O el peligro De guerra civil Que hay en ese país Sovietizado en estos momentos Se llevará muchos votos A ver yo creo que Primero Cualquier tema de otro país Hay que tratarlo con muchísimo cuidado De verdad lo creo Ese no es un país Pero Pero no No, no Pero quiero explicarlo técnicamente Pero creo que El único que puede hacer frente Realmente A cualquier cuestión Y ganar Es el que tiene la presidencia Me da igual el partido que la lleve Y creo que puede gobernar cualquier debate Cualquier debate Sea el Venezuela Lo más importante El tema de Venezuela Yo creo que va a ir perdiendo peso Lo ha sido hasta ahora Para fijar un marco mental Que está ahí Para quien quiera aprovecharlo Cristina Bravo Cuéntanos Recuérdanos Qué pasó anoche En la presentación De arranque de campaña Del partido Podemos Vamos a contarlo Que ahí estuviste Sí ¿Tuviste el protagonismo De hacer la primera pregunta? Bueno Fue protagonista El programa En realidad A ver Cuéntanos A ver Qué pasó Bueno Pues estábamos en un momento de publicidad Y por eso ustedes no pudieron ver ese momento Momento de acto Sí, claro Por eso no lo pudimos ver Cuando tú intervienes allí Creyendo que estás en directo Pues en ese momento En el que Alberto Garzón Y Pablo Iglesias Ofrecieron su pequeño discurso Que duró apenas dos minutos Dieron paso a unas preguntas De los periodistas Y nosotros queríamos preguntarle A Pablo Iglesias Precisamente Por una valoración De los datos del CIS Puesto que nadie A lo largo de todo el día Había valorado ese sorpaso Que le daba el CIS Y escuchen atentamente Muy atentamente A su respuesta Hola Buenas noches Pablo Estamos en directo Entre CTU En el Cascabel Quería preguntarle Quería preguntarle ¿Cómo valoran los datos del CIS? ¿Os dan segunda fuerza? Supongo que será Mayor sonrisa ¿No? Muchas gracias por la pregunta Un saludo Al Cascabel Valoramos Los resultados De De la encuesta Con Con enorme prudencia Las elecciones Se ganan en las urnas No se ganan En los sondeos Pensamos que la tendencia Es clara Quizás sea cierto Que somos la alternativa Más clara Al Partido Popular Pero no nos conformamos Vamos a dejarnos la piel En esta campaña Para ganar las elecciones Al Partido Popular Creo que cada vez Estamos más cerca Pero en cualquier caso Máxima prudencia Y máxima humildad En la valoración De los resultados electorales Gracias Bueno Cristina Los partidarios Los simpatizantes No eran muy partidarios Del Cascabel del programa Parece ser que no Por los agucheos Que hemos escuchado Pero Pablo Inés Estuvo Respetuoso Educado Nos respondió Además al final Que no se ve Nos guiñó el ojo Y yo le di las gracias Le hice así desde arriba Así que fue un momento Un poco intimidatorio Hay que decirlo Porque yo me sentí Un poco intimidada En ese momento Que todo el mundo Agucheaba Pero Hemos de decir Que él Estuvo muy acertado En su respuesta Y muy educado A preguntas como la tuya Yo creo que fue eso No están muy acostumbrados A que tres se les pregunte Yo nunca he visto Más cinismo En lo como contestó Ahora Un cinismo educado Pero más cinismo imposible Bueno señores Oye vamos a hacer una pausa Y ahora seguimos Sí señor Porque creo que debemos Conectar con Barcelona A propósito de Esto que lleva algún periódico Hombre Tienes razón Eso es tremendo Colau pagó Tres noches En un hotel de lujo A Barufakis Para una charla Imagínate que lo hace Hotel de lujo Ahora Ahora lo comentamos Ya tengo un scratch Además no le daban No le daban repelusada Colau los hoteles de lujo Que ya no quería más Ahora comentamos el asunto No pase una noche más Durmiendo mal Cuando pueda dormir bien ¿Y por qué se lo decimos? Porque gracias a Celia Empilu De Star Nordic Bueno con el patrocinio Diego Oliva Nova Vamos a contarles a ustedes Las portadas de Hoy ya viernes Perdón Hoy viernes ¿Qué narices? Sábado Estás fatal Estoy Vamos Pierdo la especie Como Rosa Conda La perdía En aquellas rodas de prensa Bueno dice Dice la razón Que el Pepe Subiría 12 escaños Si convence A los que dudan Entre Rajoy y Rivera Oye 12 escaños Respecto a los 121 Que le dan El CIS de máximo Están hablando de 131 O sea que narices 132 El sociólogo hace lo que yo le digo Es broma No pues mira Fíjate Yo en las pasadas elecciones Le dije que había voto oculto Y me dijo No te equivocas Y le hice caso Y publiqué Como no podía ser menos No tocó para nada Nunca la encuesta Ni le insinúo Lo que él manda Se publicó Estaría por encima De los 130 escaños Si se cumpliera Como sabe El objetivo que el Pepe Persigue según A la mañana Me ha pasado un poco Las cifras Para echar un vistazo Y están muy bien hechas Es una proyección A máximo Yo ya tengo La macro encuesta Que me están haciendo Que son de 15.000 Que es una cifra ya importante Provincia a provincia Y le he enseñado Porque yo nos la puedo dar Las primeras provincias Que nos han llegado Para que lo viera él Hay que recordar Que la razón Y suele ser report Suele acertar Me pasó Lo dijo el presidente De Extremadura El otro día ¿Te acuerdas Monago? Que dice Cuando las pasadas elecciones En las autonómicas Le daba que perdía Y entonces Él se llevó un disgusto Y yo me llevé un disgusto Cuando dije Que se publicara Como no podía ser menos Bueno Lleva la razón también En portada Lo de Egea Que ya hemos comentado Eurocopa de Egea Para el escándalo Como un buen guardameta Lo ha parado de momento Es todo mentira Dicho El portador de la selección Niega que esté implicado En un caso de abusos sexuales Junto al empresario porno Torbe Y esa noticia Que vamos a comentar Enseguida con Carina Mejías Que es la portavoz Del partido Ciudadanos En el Ayuntamiento de Barcelona Colau pagó Tres noches En un hotel de lujo Al ex ministro De finanzas De Grecia Barufakis Para una charla En Barcelona Carina Mejías ¿Está usted por ahí? Buenas noches Hola Muy buenas noches Porque esta es una denuncia Que ha formulado usted En nombre de Ciudadanos En el Ayuntamiento de Barcelona Cuéntenos detalles A ver Este dispendio ¿Cómo fue? En este momento Estamos en el proceso Este de analizar Todos los expedientes De la cuenta general Entonces hemos revisado Algunos expedientes Del Instituto de Cultura De Barcelona Y resulta que Bueno Elegimos los expedientes Relativos A las conferencias Que se dieron En el Born Centra Cultural Ese centro Que es básicamente El centro De referencia De los independentistas Entonces se dieron Unas cuatro conferencias Y en una de ellas Pues aparece Las facturas Correspondientes A la conferencia De Varoufakis Que cobró Casi 1700 euros Por dar la conferencia Pero además Le pagaron Dos noches De hotel A razón de Prácticamente 894 euros En un hotel De lujo Dos noches Más luego Un hotel También Perdón Karina se ha perdido la voz Repita Repita Sí 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 No Que les decía Que fueron 800 euros Por dos noches Y después Otra noche más Porque decidieron Que Barcelona Era una ciudad turística Que merecía Ser visitada Y entonces Pagaron Pues otro Otro hotel De cinco estrellas A razón de Prácticamente 310 euros La noche En total La visita de Varoufakis Nos costó Más de 4.000 euros A todos los barceloneses Y bueno Los billetes de avión Corrieron a cargo No solo De los barceloneses Para él Sino también Para su señora Que como todos saben Pues pertenece A una de las familias Más acomodadas De Grecia Aquí tengo yo una foto Que ilustra la noticia Y es esta bella señora Que le acompaña Que está ahí a su lado Sentado Sentada Ahí la tienen ustedes Es su esposa Efectivamente En esa conferencia O sea La bromita de Varoufakis Que paga la señora Colau Con el cargo A la piel Del contribuyente Barcelonés Piel del contribuyente Barcelonés Está bien dicho 4.000 euritos 4.260 euros 4.260 euros 4.260 euros 4.260 euros 4.260 euros Lo más curioso Es que él Ha hecho alarde De que él Nunca cobra Por las conferencias Y le pagaron Karina 7.000 euros 7.000 euros Lo que sí que hemos puesto A disposición De todos los medios De comunicación Para que se sepa Son las facturas Que lo reflejan De hecho Esta tarde Yo lo he comentado En Twitter El señor Varoufakis Me ha contestado Y me ha dicho Que esto era Una maniobra Para perjudicar A Colau En tiempos De campaña electoral Pero bueno Nosotros tenemos Toda la documentación Que lo corrobora No, no Claro Es que además Me cuentan efectivamente Que el desahogado De Varoufakis Dice que es mentira Esto Cuando ustedes Han presentado No, no Dice que es mentira Dice que es una maniobra No sé qué Estrategia del calamar No, no A mí me dicen Que esto es una maniobra De las fuerzas De la regresión Para desacreditar A la señora Colau ¿Habla de mentira Lourdes? Habla de mentira Sí, sí Él ha dicho Que nosotros Lo que estamos intentando Es que en campaña Desprestigiar a la señora Colau Mire, hay una cosa Que es muy curiosa Y es el hecho De que el señor Varoufakis Se hospede En alojamientos En hoteles de cinco estrellas Que son justamente Los mismos hoteles Que la señora Colau Pretende impedir Que se construyan En la ciudad de Barcelona Con la moratoria hotelera Pero además Una cosa más grave Que se hospeda En hoteles de cinco estrellas Es el que proviene Viene de un país Que lo está pasando muy mal Donde está la gente Bastante canina Como decimos nosotros Vulgarmente Y donde los pobres pensionistas Las pasan canutas No, y además Hay otra cosa Hay otra cosa Que remarcar Que yo creo Que la señora Colau Y sus amigos de Podemos Llegaron a la política Para denunciar Precisamente Los excesos Los privilegios Para denunciar Los vicios De la casta De la vieja política Y curiosamente Ellos han sido Los que han practicado Como nadie El enchufismo Que también lo hemos denunciado En el ayuntamiento De Barcelona Como se han contratado Personas vinculadas A su partido O vinculadas A sus familias Como es el caso De su marido El señor Adria Alemán Que es una persona Que ha estado Gestionando En muchas ocasiones Temas vinculados Al ayuntamiento O de otros concejales Cuyas parejas También tienen Cargos de representación Por designación directa En el ayuntamiento De Barcelona Y claro Aquellos que venían A regenerar la política Y hablaban de casta Refiriéndose A los viejos partidos Pues resulta que A la hora de la verdad Actúan exactamente De la misma manera Y además Sin ningún sonrojo No crean ustedes Que se componizan Con un desahogo A prueba de ¿Cómo diría yo? A prueba de De bombas Antonio Una curiosidad Yo creo que hay gente Que como yo Se lo estará preguntando O sea ¿Habéis tenido la oportunidad De ver el contenido De la conferencia? Porque también es interesante Ver que encima Le hemos pagado A este señor Un dineral Por venir a decirnos Cómo se arruina Un país en tres meses Que es el tiempo Que estuvo Y lo que hizo En Grecia Diez puntos Ha bajado En su partido En cinco meses Se tuvo que ir Porque fue La ruina total Bueno Hay cosas Que hay que señalar Por ejemplo Ellos han criticado Mucho las medidas De austeridad De austeridad Aplicadas por la Troika En Grecia Y entonces ahora Vemos exactamente Cuál es la razón Con ellos La austeridad Por lo visto No va Porque ellos Se hospedan En hoteles De cinco estrellas Pero además En una de las conferencias Él hizo Referencia Que fue invitado Cuando era ministro Pero no era ministro ¿Era ministro cuando vino? Cuando fue invitado Fue invitado como ministro No, no, no Claro, pero No, yo creo que Ya no lo era No, no lo era Pero cuando fue invitado Cuando fue invitado O eso dice Ada Colau Cuando fue invitado Que fue por trías Invitado por tríos Era ministro Y por lo tanto Debían hacer las reservas Como un ministro Eso no es cierto Eso no es cierto Es lo que dice Ada Colau No, eso es la excusa Que han puesto Desde el gobierno De Barcelona en común La excusa Que ha dado Ada Colau Lo cierto es que había programado Un ciclo de conferencias En la que sí que estaba contratada Era la señora Terribas Para dirigirlo A razón de 7.000 euros Por presentar las conferencias Pero había algunos conferenciantes Que todavía no estaban definidos Y curiosamente Los conferenciantes Que se definieron después Con el gobierno de Ada Colau Uno fue Marufakis Y otro fue el señor Owens Que es el referente De la izquierda El problema es que La periodista estaba Cuando era ministro Pero Alberto Es que la excusa No tiene ningún tipo de pasión Viene de un grupo Que dice Pregunto Si han investigado eso Que tengan el mismo tratamiento Que cualquiera Y cualquiera no va A la hotel de 5 estrellas Claro Eso lo que dice Ada Colau Pero que no fuera Pero que no fuera Es que es más grave Viniendo a la hotel de 5 estrellas Es que es más grave Que fuera invitado Perdón Antonio Es que es más grave Que fuera invitado Por este precio A este hotel de 5 estrellas Con esta presentación Como ministro Encima como ministro Yo creo que Cuando estos tíos Están aplicando un régimen Hombre por favor Un régimen Absolutamente homicida Para todos Pero Carlos Yo creo que Yo creo que Yo creo que Lo grave no es Lo que hayan pagado De verdad lo digo Yo creo que Lo grave es que La desvergüenza que tienen La falsedad permanente Que tienen Yo creo que Están carentes De factores inhibitorios No tienen vergüenza Pero hay que decirlo Ni un factor inhibitorio Tienen ninguno Ninguno Si quieres termino No de 5 estrellas De 5 estrellas Gran lujo No hay que ponerlos todos A mi de verdad Los dos emblemáticos No se quienes son Los conozco por fuera Por fuera Gran lujo Pero segundo Hay que desenmascarar Hay que desenmascarar Que Burufati vive En el sitio más rico Más caro de Grecia No hoy Hace 4 años Hace 5 Estudió ahí Que haga lo que quiera Y que aquí se le paga Si ha ganado dinero Lo gastará como le salga Yo estoy casado Con una señora Que tiene mucho dinero Ni que fuera delito Ahora tener dinero No es delito No es delito Yo termino Yo creo que se casa uno Con quien quiera Y si tiene dinero Estupendo Pero lo que no puedo decir Que el dinero es malo Pero no los delecciones Nunca ha dicho Barufati Que el dinero es malo ¿Cómo que lo ha dicho? Que el dinero es malo A los griegos Se lo ha dicho No Anda que no Pero se hizo un corralito Ya pero no ha dicho Que el dinero sea malo Yo puedo terminar ¿Cómo me estás diciendo Eso se hizo un corralito? Pero son cosas diferentes Después defienden el marxismo Que hay que contarlo Y claro Le pasa como a Marx Que nunca fue marxista Y se casó con una heredera De la Félix Por cierto Que curioso Y no trabajó Por cierto No pagaba nada Hay que contarlo Porque es que si no Esto no puede ocurrir más Que nos engañen En la opinión pública permanente Contándonos una milonga Que es inmoral Porque la gran mentira Del siglo XX Fue el comunismo Que trajo la desgracia A los más desfavorecidos Ya no a los ricos A los más desfavorecidos Y hay que contarlo Con ganas Con fuerza Un minuto Todos los días Todos los días Todo el año Pero a mí Enhorabuena si es rico con suerte Enhorabuena A mí lo que me fascina Es que haga dinero De esa manera Con el dinero De los barcelonesos Por no hacer nada Pero en todo caso El problema Ni siquiera es lo de la Ufakis El problema es que hay Cinco millones de personas Que votan a sujetos como estos A ver Karina antes de despedirla Venga Díganos Sí, rápido No, sí Que lo que nosotros hemos exigido Es que nos expliquen exactamente Cuáles las razones Que justifican este desfilfarro Porque no sabemos exactamente Si esto Es lo que ellos entienden Por políticas sociales Ni qué Ni qué rendimiento Retorno O beneficio Ha tenido esto Para los barceloneses Porque nosotros entendemos Que esto es lo único Que ha sido Un mecanismo Un instrumento más De autopromoción De la ideología Y del proyecto De autopromoción personal De la señora Colau Y por otro lado Y por otro lado Nosotros lo que le exigimos Es que primero De explicaciones Y segundo Que nos diga exactamente Si nos va a devolver Este dinero Porque yo no tengo Por qué pagarle A la señora Del señor Barufakis Ni al señor Barufakis Hoteles de cinco estrellas Más cuando él En muchas de sus intervenciones En muchas de sus intervenciones Ha afirmado Que él No cobraba Por sus conferencias Lo cual No es cierto Porque aquí Ha cobrado Más de dos mil euros Y en segundo lugar Él en alguna De sus conferencias Ha afirmado Que a él Le gusta Un estilo de vida Frugal No sabemos Si es que El estilo de vida Frugal Se corresponde Con esto Con el uso De hoteles De cinco estrellas Del más alto nivel En Barcelona Yo creo que esto Todo esto Es producto De la incoherencia De aquellos Que dicen Que han venido A regenerar La política Y acabar Con la casta Pero que a la hora De la verdad Se comportan De la misma manera Que la vieja política Karina Gracias Y buenas noches Y enhorabuena Muchísimas gracias A ustedes Karina Mejías Portavoz de Ciudadanos Como mi amiga Como Rita maestre Rita viejo maestre Claro al final Están acostumbrados A ir a los mejores colegios A las mejores universidades Y a ver un obrero En la tele Todos ven nosotros En la tele Lo que pasa es que Repaso Repaso El mundo rápidamente En tromba Contra Podemos Titula el mundo El PSOE centra Su estrategia En atacar al partido De Pablo Iglesias Y reproduce declaraciones De algunos dirigentes Del partido Contra dirigentes De Podemos Y contra la formación Morada También habla de Egea De Egea Salpicado por un escándalo sexual Y la pesadumbre De la infanta Porque bueno Se mantiene esa acusación De petición de cárcel Por parte de De manos limpias Vamos con ABC Que lleva portada De Egea Un caso de abusos sexuales Salpica a Egea En vísperas del debut De España Todo es mentira Se defiende el portero De la selección Ante las acusaciones De una testigo Protegida En una trama De prostitución De menores Y en su página De titulares Comenta que La asamblea venezolana Investigará la financiación En chavista A Podemos Los pagos a la fundación Ceps Se registraron Entre los años 2003 y 2011 El parlamento No descarta Citar a Pablo Iglesias Para que certifique Ante la comisión De control de gastos Tú hablas hoy O ayer Con gente Que vive Bueno De una forma muy próxima A la situación en Venezuela Porque son canarios O venezolanos Que ahora han recalado En Canarias O canarios Es la novena isla El tema de Venezuela Yo creo que En la campaña Va a salir Yo Iván Lo he minimizado Saben mucho más Que nosotros Creo que es terrible Lo que está ocurriendo No voy a entrar en ese En Canarias Es la novena isla Y el otro día Me reuní con 300 y pico Venezuela es la novena isla De Canarias Sí, sí Porque la octava Es la graciosa Y se enfada La graciosa Legitimamente Porque la octava Era Venezuela Entonces yo me reuní Con Yo he estado muchas veces Con líderes cubanos También con cubanos Por cierto Que es otra gran mentira Y fueron los jubilados Jubilados Legales Contributivos Que han venido Por cierto Están viniendo cada día Más refugiados a España Como refugiados de Venezuela Como refugiados políticos Están llegando a Canarias Ya no como Porque son españoles canarios Hay casi 800.000 Y 200.000 En activos como tal Y me fueron Y los reuní a todos Fue impresionante Primero Ver clase media Como nosotros No poder pagar Ni luz Ni agua Ni colegio Porque llevan Un año y medio Un año y medio Sin cobrar En un sitio distinto Es terrible Claro Antonio Lo que dice Erika Guevara Rosas ¿Quién es esta mujer? Guapísima Bueno Muy atractiva Directora para las Américas De Amnistía Internacional En Venezuela En Venezuela hay desesperación Y mucha hambre Amnistía Internacional Amnistía Internacional La situación en los hospitales No solo es crítica Es un drama humano Lo que ocurre en Venezuela No tiene precedentes Esto dice Amnistía Internacional Son los pijos rojos Y no lo dice ya cualquiera Claro Ahora cuando lo lea esto Nuestro amigo Kichi De Cádiz Que decía Que la salida venezolana Hombre Es como la andaluza Lo bien que se vive allí La situación en los hospitales No solo es crítica Es un drama humano Kichi Te levantan las declaraciones De la señora Guevara Rosas Directora para las Américas De Amnistía Internacional No tienen Antonio La andaluza era peor Que la venezolana Sí, sí Es un descanado Lo del Kichi Primero hay un convenio Venezolano-Español Vigente Muy duro Que yo lo he leído Muy serio Que en un momento de crisis Se tiene que poner a flote Porque encima Están en un círculo vicioso Que Hacienda Le pide en declaración de Hacienda Una pensión Que todavía no han recibido Porque en teoría La tienen que recibir Es un tema dramático Y encima Cirujano En los hospitales No hay suturas ¿Y por qué digo Que no hay suturas? Y hay 31 mil Hay 31 mil muertos De balacera Los cirujanos más expertos Del mundo en balacera Están en Caracas Porque hay 31 mil muertos Que no puede camuflar No puede camuflar El régimen ¿Y qué le está ocurriendo ahí? Y ahí en eso a balacera Se mezclan políticos Se mezclan estudiantes Se mezcla de todo Ya no solamente atracos Opositores No, de todo Con lo cual creo Que esto es increíble Y hay que echarle una mano A ese gran país Que con el año 36 Recibió sin carnet de identidad Ni pasaporte A todos los españoles Que quiso ir Y lo recibieron a todos A la vez Yo creo que es básico Que en estas elecciones Estos 5 millones de personas Casi 6 Como decía hace un momento Iván Que quieren votar a Podemos Que sepan exactamente aquello Y que se denuncia Cosas como las que tú estás diciendo Venezuela no puede ser Un tema marginal Tiene que ser nuclear Pero lo que nos dice el CIS Es que ya lo saben Y que no cuela La correlación directa Situación de Venezuela Podemos Yo le cuela 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 No tengo interés La gente lo coma No tengo La gente lo asesinen La gente va a tener en la cárcel Le da igual Pero que donde dice eso el CIS Bueno es que los más informados De la política Que les gusta la política Y que están implicados en la política Es muy difícil Que te interese la política Y en España Que tenemos la cadena Televisión pública Que dedica más minutos En los informativos a Venezuela Que al paro 71 minutos frente a 34 Es muy difícil Que si te interesa No sepas Lo que pasa en Venezuela Demagógico Que acabas de hacer No, no Demagógico no Estadístico Medido ¿Puedo decir una cosa? Medido ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? No dedicamos 40 minutos a Irán Ni a Sáhara Donde tenemos a nuestros compatriotas Abandonados A Irán Los dedicamos cada vez Que a Irán A un hombre A un homosexual Pues yo te digo Los datos reales De minutaje En telediario Entonces lo que quiero decir Es que obviamente Saben lo de Venezuela Y yo no entro a decir Si es verdad Si es mentira Lo que quiero decir Es que los votantes De Podemos Pero di porque si es verdad O no es verdad ¿Es verdad lo que está pasando En Venezuela o no? Sí Lo que yo te transmito es Estupendo Lo que yo te transmito Es que la correlación directa Entre que La correlación directa Entre que Como está Venezuela Venezuela sí España va a ser igual Con Podemos No cuela No cuela Te lo digo de verdad No cuela La relación directa Podemos-Venezuela No cuela ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estos señores de aquí Son los que han adoctrinado A los de allí Y está Toda España está adoctrinada No No has querido entender Lo que quería decir Que no lo quieren oír Pero podéis seguir Pero si es una realidad Pero seguid con el discurso Pero si no es que cuela No cuela Cuanto más ¿Hasta qué punto? Puedo decir una cosa Cuanto más discurso Es muy sencillo Igual No es una cuestión de colar O no Yo creo que en España Brevemente por favor Lo hago en dos frases En España El asunto de Venezuela Genera muchísima empatía Y es un asunto Que tiene que estar presente En todo momento Por supuesto que sí Pero Pero voy a decir algo Que es universal No solo pasa en España La política exterior no da votos Pero te los quita Pero te los quita ¿Qué pasa? Que Podemos también evita este tema Y aunque tú lo excites El votante que va a decir Estas elecciones No va a votar por este asunto Bien Pero insisto La política exterior no da votos Pero te los quita No, no Porque aunque ahora Y lo digo en los dos extremos Aunque ahora Quizás a Podemos No le esté quitando nada La política exterior No da votos Pero te los quita Mañana puedes cometer un error Y te los quita Pero no ha llegado ese momento Es simplemente lo que quiero explicar Y el votante no va a votar Vamos con Cierro con la portada del país El repaso a la prensa Podemos Dice el país Apela a la patria Como motivo de su campaña Todos los partidos Critican con dureza El mensaje de Iglesias Que dice querer recuperar Esa bandera La de la patria Y el miedo al Brexit A la posible salida De Gran Bretaña De la Unión Europea Y la situación en España Sacuden las bolsas Las fuertes pérdidas De los mercados europeos Se deben también Al precio del petróleo Y la incertidumbre Sobre los tipos de interés Estábamos pocos Y dio a luz la abuela Bueno, vamos a ver Que hemos terminado ya El repaso a la prensa ¿Cómo ha cerrado el barómetro? Bueno, Cristina Cristina Bravo ¿Qué te he dicho? Cristina Pardo Hay una compañera por ahí Que se llama Cristina Pardo Efectivamente Pero es Cristina Bravo Bravo, bravo El 81% de nuestra audiencia Considera que sí Que Podemos Sí que llevaría a España A la quiebra Un par de mensajes rápidos El problema de Podemos Dice Felipe Es que no tienen Ni buen discurso económico Ni soluciones a la crisis Sí que buenos esloganes Pero nada más Y María finaliza diciendo Solo podemos evitar Esa quiebra Si los dos grandes partidos Se unen Aparcan diferencias Y se ponen ya a gobernar Gracias por sus mensajes Y todas sus llamadas Bravo, Cristina Gracias Adiós, Alberto Sotillos Adiós Un placer Gracias Muy amable Buen fin de semana Eso, feliz fin de semana Iván Redondo Nos vemos la semana que viene Vamos a seguir escrutando Los compases de esta campaña Adiós Paco Maruel Carlos Dávila Y José Luis Pérez Gracias El sábado Ahora queda descubierto Que estamos el sábado Ahora ya estamos el sábado Ya estamos el sábado Por fin es sábado Hombre, menos mal Todo llega Todo llega Bueno, que nos reencontramos aquí El próximo lunes Vamos a retransmitir Por cierto, el debate Lógicamente El debate a cuatro Del próximo lunes Contaremos con la presencia De Iván Vas a venir, ¿no, Iván? Tengo que estar en el previo allí En el previo allí Y luego de ir para acá Perfecto Y así nos dará su opinión De quién ha estado bien O en su Bajo Bueno, en la opinión De su Bajo su conocimiento De consultoría política Quién ha sido el que ha ganado el debate En fin Quién ha estado más convincente Quién ha podido transmitir más y mejor De cara al 26J ETC ETC Todo eso lo vamos a analizar Con Iván Redondo Y con un buen equipo de analistas Será el próximo lunes Después del debate El post-debate Aquí en el Cascabel Estaremos hasta las Dos de la madrugada Seguramente Así que si les interesa Y les gusta la cosa política Aquí se van a jartar Ya lo verán Que pase un buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!